Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, un vídeo muy especial para mi Que ya sabéis que en algunos directos estando así de chill como vosotros Pues lo he comentado de más Y es el tema de comentar, de castear, de analizar un partido de R6 De hacer algo gordo en un futuro cuando tenga por supuesto los números Juntar marcas, juntar jugadores profesionales Juntar a un montón de personas y hacer algo muy pero que muy tocho Ya sea en R6 o en otro juego en un futuro Y bueno, digamos que se me ha presentado la oportunidad de hacerlo en este caso Con un torneo que está haciendo caramelo y demás con diferentes marcas Que por supuesto, a las gracias, ya se lo he dicho por privado Pero se lo digo también en este vídeo porque es una auténtica locura Y me he dado cuenta más todavía de lo que realmente me mola hacer este tipo de cosas Y sobre todo me ha dado más ganas aún, ¿no? De hacer algo en un futuro bastante, bastante tocho Y claro, sobre todo también el confiar en mí, el querer hacerlo conmigo Porque perfectamente con los números que él tiene Puede hablar a un caster profesional Y mira, lo hace de putísima madre Pero oye, yo creo que esta final es la verdad que no quedaron nada, nada mal Sí que es cierto que como primera vez como tal no es Es mi segunda vez Ya lo hicimos la primera vez Y no quedó del todo bien Aunque sí que es cierto que la gente se lo pasó bien y tal Pero esta segunda vez ha sido muchísimo mejor Y sobre todo, pues bueno, la oportunidad se agradece muchísimo Tener este tipo de oportunidades que me dan todavía Más ganas aún de lo que tenía antes de hacer, pues, lo que quiero planear, ¿no? En un futuro que ojalá que sí Así que como digo, chavales, no me voy a detener más Os voy a dejar con las finales Como digo, cualquier comentario Ya sea positivo o negativo de crítica Para mejorar Lo acepto Abajo en los comentarios Y estaré leyendo, como digo Y también comentar una cosa Como me estaba compartiendo Discord y demás Y yo al fin y al cabo grabé el Discord A lo mejor mi cámara con mi voz Va un poquito descoordinada Pero yo creo que tampoco molesta Así que nada, gente Como digo, espero que os mole Este casteo Baga, análisis Que me meto con Melo Que de nuevo Darles las gracias Por supuesto Por esta oportunidad y por querer confiar en mí Coño, que es impresionante Así que nada, chavales Disfrutar Y como digo Estaré leyendo los comentarios Un placer Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Seguimos, amigos De hecho A ver, como tú has dicho No hemos visto a ningún jugador Ni hemos visto rangos No hemos visto qué personajes suelen utilizar Así que No sé Si tengo que ir con uno Voy con el que tú no vayas Vale, pues yo de primeras Es que es el imparcial No, de verdad Pero a ver Como yo ya sé que es cierto Que vi a IHT Gente, lo vimos en el clasificatorio Del primer torneo que hicimos Tal y cual Coño, me gustó ahora cómo jugaron Bastante No sé Me gustó bastante Así que bueno Como cada uno tiene que ir con uno Yo voy con IHT Y tú vas con ¿Con quién? A ver cómo se llama RISPEC y Esport No, algo así RISPEC Son fans de Sí, sí, a tope De RISPEC Bonito, ¿eh, gente? Bonito Bueno, vas a esperar aquí un poquito Porque están aquí Bueno, viendo qué es lo que Bueno, están aquí discutiendo La verdad Hay problemas aquí entre bastidores Los cuales no vas a mencionar Pero váyatela Que ocurran este tipo de problemas O errores No sé Hace mucho que desear luego La verdad, sinceramente Pero bueno Tenemos tres mapas Vamos a jugar En primer lugar Sí o sí Oregon En segundo lugar Mapita de Pilla Y en tercer lugar Si van a Bueno, si como ya sabéis Es el mejor de tres Si van a empate Uno a uno Pues jugaría en el mapa De Chalet Chalet ¿Qué te parecen estos mapas? A ver, a mí es que El que más me gusta Te lo he comentado antes Es Oregón y Chalet Sí que es cierto que Villa Joder Me ha molestado cuando lo he visto No os voy a mentir Porque sí que es cierto Que lo vimos en la última final Y demás Me hubiese gustado ver a lo mejor Un Clubhouse más O lo que sea Pero mira El mapa de Villa También es bastante igualado Así que bueno Veremos a ver qué tal Solamente Oregón Es un mapa que me gusta Sí, Oregón para empatarse Por gracias Son siempre de misma defensa Defensa A, B o C No cambia Así que seguramente Vemos todas las mismas Pero lo que se va a notar O que va a hacer un poco De marcaje Entre uno y otro Va a ser Pues obviamente La diferencia De que sepan jugar un rol O no La verdad Claro Vamos a ver si están listos Son las 5 y 10 Y empezamos de aquí Un par de minutillos Podemos ir poniendo Si queréis esto Bueno, es que todavía No tenemos el tema De los pick and bang Esperamos que en breves En cuando terminen de hablar Porque parece ser que aquí Hay un poco de Bueno, están deseándose La suerte obviamente No sé qué tal Qué tal el día Y todas esas vainas Pero bueno A ver Gente, como ya sabéis Dime, dime No, no, dime Hay dos minutos de delay ¿Vale? Por lo que va a ser Bastante complicado De leer el chat Pero lo que sí que os pido Es obviamente Que animéis mucho ¿Vale? Tanto un equipo Como a otro ¿Vale? No acuséis de nada a nadie No digáis que tú eres mejor Porque si tú fieses mejor Estarías aquí Y no estarías ahí Desde el chat Así que Dicho lo dicho Páblete Adelante No, lo que te iba a comentar Que a ver El tema de Lo que tú has dicho Que lo más seguro Es que veamos Defensas estándar Ataques estándar Y al final Quien mejor lo haga Por supuesto Se lleva la victoria ¿No? Pero no sé Veremos a ver qué tal De momento como digo No tenemos mucha información De los jugadores Eso sí Vamos a empezar a jugar En un mapa de Oregón Que conocemos todos Y la verdad que con ganas ¿No? La verdad que con bastantes ganas Tío Ya me dice que te suba El volumen Así que le subimos A paleta Ya ha empezado De nuevo Si te escucho Un bobojito Si te escucho Un vuelto Vale En principio Yo igualmente me puedo subir Si no sé Como veas La verdad Vale Quédate aquí Por si acaso Espérate que la liamos Vale Parece esto un puzzle Como que tiene caramelo Chavales Literalmente O sea Si una persona súper Organizada Y cuando veo esto Me pega un toque Así En plan Madre mía Me caigo aquí Vale Vamos a ver Qué están haciendo Parece que están entrando Bueno en principio Ya están todos Hemos tenido algo más De organización Hemos podido invitar mucho antes Pero bueno ¿Qué esperas de esta primera partida? ¿Esta primera partida Qué esperas tú De que ocurra en...? No sé A ver Es lo que te he dicho Mapa Oregón Lo conocemos todos Lo más seguro Es que vamos Defensas que conozcamos Como digo Lo que más tengo ganas De ver es Qué baneos hacen Que a eso Ahora lo veremos Y demás Pero no sé Yo creo que La verdad que va a ser Un partido igualado A ver Por supuesto Lo que tú has dicho Si han llegado hasta aquí Es por algo ¿No? Claro No sabemos tampoco Qué jugaban cada uno de ellos Porque sí que en la anterior final Sí que pudimos ver un poco Lo que jugaba cada uno de ellos Y eran todos mainfraggers ¿No? Sí, sí Eran todos unafraggers O sea Ahí era full ¿Qué pasa? En este caso no hemos podido Porque en la página Ha estado caída Durante unas horas y tal Y bueno Cuando hemos intentado hacer eso Pues no hemos jodido La verdad Un poco que esté Pero es lo que hay compañeros No obstante Una de las cosas Que he hecho mucho de menos En Oregón Pablo Y esto puede que Igual digas Te cierre un poco ¿No echabas en falta Un poco esa defensa en torre Tal y cual Como antiguamente Que era muy Qué recuerdos en verdad Defensa complicada Tío Defensa complicada No sé A ver A mí me gustaría Porque sobre todo Es una defensa diferente A día de hoy Te puedes saber Todas las defensas Que hay en el juego Y son como muy Básicas En el sentido de que Son como muy sólidas Sin embargo La defensa de torre Es como muy ajetreada Mucho tal Era muy agresiva La gente siempre Sistiendo para las ventanas Cámaras fuera Pisi run out Que no sé qué Realmente eso Creo que no sería posible No sería viable Porque antiguamente Tú salías Al exterior Y había un par de segundillos Que no te detestabas A hora de salir Ya más de tu madre En plan de Te vuelves para casa Y aparte Teniendo en cuenta Todos los nuevos personajes Que hay Que hablando de nuevos personajes En esta partida Vamos a ver Lo más seguro Espero que sí Un Flores Se puede elegir Flores Porque ya estamos En una temporada Adelantada A la de Crimson Haste Así que bueno Lo más seguro Es que veamos incluso El pick de Flores A mí me haría ilusión Sinceramente Mucha utilidad de por medio A mí que no cogieran Siempre los mismos personajes La verdad Siempre es como Pero no por nada Sino simplemente Porque es algo diferente Claro Que siempre se coge la gente Los mismos personajes Es normal Son con los que más Se me ha ido Pero por algo diferente Que se vea algo diferente Volaría bastante Vale Yo creo que están ya listos Uy ¿Qué ha pasado? Se me acaba de No me lo creo ¿Qué ha pasado? No Se me ha eliminado Se me ha eliminado La decisión No ¿Qué dices? No Todo lo que habíamos empezado Antes ahora No puede ser Pero no tiene sentido Si había una hora Y te había quedado En treinta y pico minutos La ma ¿Qué cojones? Pues F Pues F Pues MXD ¿no? Pobre Ya puedes ir haciendo tiempo Mientras estoy aquí No sé Es lo que te he dicho A verlo El pick de Flores y demás Me molaría por eso mismo ¿No? Porque Flores es un personaje Que quita bastante utilidad Y que no sé Verlo Como tú has dicho A mí siempre estamos acostumbrados A ver las mismas estrategias Y demás Entonces Pues estaría bien ¿no? Ver algo diferente Ver algo nuevo Que en este caso Sea una incorporación De Flores al equipo atacante La verdad Y bueno Por parte en defensa Pues bueno Yo creo que vamos a ver Lo básico En niños Pues personajes básicos Un smoke a lo mejor Melusi ahora Recordemos que está nerfiada Es que claro Ahora con todos los cambios Quieras o no Diferente va a ser la cosa Creo yo ¿eh? Igualmente Aunque le hayan metido Ese pedazo de nerfeo A Melusi y tal y cual Tienes en cuatro Si no no Que se va a seguir usando Igual o Bueno sí Igual o más que antes Bueno igual o más que antes No pero Igual segurísimo ¿Por qué? Porque no deja de ser Una especie de chivato ¿no? Porque se ralentiza Que sigue siendo que cuando Se activa Se abre Para que se pueda disparar y tal Pero sigue siendo Lo que hacía antes ¿Sabes? También tiene una cosa Desde como salió En su momento La forma que salió así Melusi al principio Que era un rango Que era literalmente Cubrías una habitación Entera con eso A como está ahora Para que luego Vieras en plan Sí, sí, no Ha cambiado muchísimo Sí, sí, no Ha cambiado muchísimo Y aparte también Maestro Mira Estos cambios que hemos visto En defensa además Estos pequeños nerfeos Pues no sé La verdad que fíjate Que es el primer partido Así serio Que vemos y demás Después de todo lo nuevo ¿no? Porque claro Está el nerfeo de Melusi Está el nerfeo de Mira El nerfeo de Melusi Perdón El nerfeo de Maestro De Melusi también De Melusi Nunca ha volvido más a Melusi Y eso ¿no? Así que no sé Veremos a ver qué tal Yo tengo bastantes ganas Tío, sinceramente ¿Crees que se va a coger O sea, ¿crees que se va a poder Coger una cabira aquí? Como vimos en una de las Anteriores partidas De torneo y tal y cual Que no funciona muy bien Pero oye Este ejaculo es el que es La verdad No sé Sería yo creo Bastante troleada La verdad En Oregón Sinceramente No lo veo para nada ¿Eh? No sé muy por qué Pero porque Hay Claro Es que hay dos rotaciones Realmente O sea, como que pongas Una norma Y tal ¿Sabes? A lo mejor Se les va la olla Y yo que sé Van a defender abajo Y la bandería Y decide romear Una cabira por arriba Por niños Para hacer perder tiempo A los atacantes Pero no sé Creo que cabira No sé Dime tú si piensas lo mismo Que cabira se ha quedado Como muy anticuada Tío La puede limpiar un jackal Fácilmente No sé Se ha quedado como Un personaje muy anticuado ¿Sabes? Sí Pasa que The Good News Te saca un vídeo Ya Todos los chavales Vamos a vetarlo Decidimos no Vale gente A ver si empezamos ya Porque no sé Ha habido un pequeño error Aquí de esto Que pone que hay una hora Para que podamos estar Hablando lo que sea Pero no Había literalmente Pues veintipico minutos Porque se me ha cortado Y hemos tenido que empezar Pero bueno Falta simplemente Un solo jugador aquí en partida Y en cuanto estemos Le damos Vamos a ver las opciones de partida Por si acaso Vale sí Está bien puesto todo Así que venga ¿Tienes ganas, Fablete? La verdad que sí Dame un segundo Que tengo el móvil en sonido Ya lo tengo mutilado Perdón No, pero como bien Habéis comentado Un partido de bot 3 Mejor de 3 Así que nada Ojalá que sea un partido largo Que sean los 3 mapas Molaría bastante ver Un final de mapas Un final de esta final Un final de esta final En el mapa de challenge Veremos a ver que tal Vamos al lío Vale, de momento No está puesta tu cámara Sí, perdón Porque no está la verdad Pero bueno Los picanbans Ahí está el gato Para cocinar este espacio Ahí lo tenemos Let's go No sé por qué a veces Pasa eso Pero bueno Vamos a tener Como estáis viendo por aquí En el bando atacante En el equipo de HT ¿Vale? Seguimos viendo por aquí En el equipo defensor Respect y Sport ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que van a meter En primeras ¿Qué crees que van a banear, tío? Como en ataque No sé Yo creo que No sé Es que tampoco hay muchas diferencias Un Thatcher Un Thatcher, claro Sí Una mira incluso podríamos ver Una mira podríamos ver también No sé A ver, una mira Sí, una mira podría ser fuerte abajo En la zona de lavandería Sí, sí Porque luego Me preguntáis por qué Porque en la zona de lavandería Ningún techo rompible Casi ninguno Es decir, donde tú pones las miras No puedes romperlo Hay una trampilla Pero si esa trampilla Defendéis bien Obviamente desde reuniones y tal Se puede hacer bastante fina Miráis Fíjate Un Harbreche que se Que se No se suele Como meter mucha presión en él Pero coño Cuando yo estuve hablando Con Critical por ejemplo Me dijo que para su gusto Era el mejor O sea Ace era como el mejor Harbreche Sí Aparte se está utilizando mucho Últimamente Se está utilizando bastante Pero como que la gente No pone ojo en él ¿Sabes? Fíjate Caid Lo que tú has dicho Pero es como lógico En este mapa Si te vete a un Fatsh Tienes que vetear como por obligación Caid No te queda otra Ahora en defensa Seguramente venga una mira O a saber Incluso una clase Incluso una Valkiria También podría ser Pero no sé Una Valkiria Veremos Veremos a ver qué tal Mira un Mute Un Mute Sorprendente la verdad No sé La verdad que sí ¿Sabes que es uno de los personajes Que más se utilizan Y de los que menos se vetan? ¿En serio? Bueno es que a ver Para qué vas a vetar Me lo acabo de inventar A ver para qué vas a vetar Un Mute ¿No? Tiene utilidad Tiene C4 Tiene escopeta Tiene una buena habilidad Pero no sé la verdad No sé Es que realmente O sea Te pones a pensar Veteas un Mute Da igual Es que tienes un Valkiria Claro tío Da igual no Es que tienes otro No sé Pero bueno Si la han vetado por algo La verdad Es que sí que se toquen Mute antiguamente En este mapa O sea En el antiguo Oregón Está roto El tema de mutear Trampillas Y etc Sí 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 La verdad que sí Aquí estamos viendo El tema de la setup Coméntame un poco Tú como la ves Efectivamente Te estaba comentando a Flores Pues mira Ahí tenemos a Flores Como primer pick Tío Qué bonito la verdad A ver Como tal No me sorprende Porque me parece un personaje Que literalmente Te puede romper muchísimo Porque creo que sigue teniendo Cuatro coches ¿Verdad? Sigue teniendo Sí no no Como salió Está Sí 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 Pues mira que Te acuerdas que nos dijeron Que lo iban a quitar Y va a tener En verdad sí Han pasado 3-4 meses Y sigue Vale han hecho Sexto pick De Twitch a Maverick Y van a defender abajo Obviamente Bien la verdad Pero no Llevan Llevan varios Inhibidores para así decirlo De tema granada y tal Llevan a Guamay A Jager Sí La dupla ¿No? Han baneado un mute por ejemplo Y mira pues se pillan ahora Un mozi ¿No? Es lo que te iba a decir Sí 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 Y bueno pues Una defensa bastante Bastante normalita Y vamos allá Let's go Let's go Pues vamos a dar líos Bueno de primeras Vamos a empezar así Un poquito desde arriba Vamos a ir viendo Bueno vamos a ir viendo Cómo van definiendo En esta primera defensa La bandería Van a hacer la típica De hecho mira Están abriendo ya Para zona de Freezer Aquí van a chapar Vale entiendo que ahí Van a abrir para Bunker Vemos por aquí A ese lesión El de emprendo ya Droncitos y tal Bueno y comentame Pólvete No haciendo la ¿Cómo crees que deberían atacar Aquí los atacantes? Sí haciendo la defensa básica ¿No? Tipo ahora veremos A los atacantes y demás Pero de momento Los defensores Como te has dicho Haciendo la defensa estándar Y veremos a ver Qué tal ¿No? Veremos a ver ahora Cómo empiezan los atacantes Siete segundos Para que empiece Ahora sí que sí La partida Amigos y amigas En el momento Que toquen el suelo Los atacantes Le damos caña ya Con la partida Me lo comentan El equipo atacante Va Vale pues tenemos por aquí Tenemos a Antón Cermate Te digo una cosa Estaba pensando antes En el tema de Vale tiene un Jager Pero el Womite ¿Dónde nos van a poner? Porque es obligatorio Que el Jager Lo pongan obviamente aquí ¿Vale? La zona de Bunker Pero Y el Womite ¿Dónde va a estar realmente? ¿Sabéis? A lo mejor por la zona De Torle ¿No? Por la zona de Pilar ¿No? Para que no se coma Muy rápido a ese A ese mocio La persona que está en Pilar Ahí haciendo un poquito De su portal Mira que rápidamente Se van a comer Uy wow Espérate que vaya Vaya contercito ¿Eh? Que lo vaya a meter aquí Con el dron de Bueno con el Antidrones moci No creo que tenga nada más Le habrá puesto un droncito Ahí y poco más ¿Eh? Vamos a intentar hacer Un poco de presión En ciertos momentos Como por ejemplo Vamos a quedar aquí Un poco de atención Y en el momento Que rompan ese escudo Tienen gran parte De esto ya Hecho Ah pues mira Tienes dos Muy bien pensado Muy bien pensado La verdad Hemos visto por aquí La primera bajita De Nomad Hacia ese Bandit Vemos como ya están Pusoando la zona De Torre Grande Estamos viendo como Ese Jager está situado En la zona de Master ¿Verdad? Si no me equivoco Si pues aquí vemos ¿No? Al equipo atacante Si puseando la zona De Torre Grande Como te he comentado Túnel Y demás Y la primera open kill Que se la lleva la Nomad ¿No? En este caso Superioridad numérica Para el equipo atacante Que bueno La verdad que está Bastante bastante bien Minuto 40 Y han servido jugar Bastante bien El tema del Mozzi Por el hecho de poner Un aparatito En una esquina Y luego venir Y poner otro En la siguiente Ten en mi vida Aún así Dos de las cuatro Igualmente ese escudo No debería aguantar mucho más Mira lo que tenemos Justo lo estamos viendo Y además Se acaba de cargar Toda la utilidad Para que vosotros veáis Digamos lo importante Que es ese Flores ¿No? Claro es que Flores Está para eso Ojo con este enfrentamiento De la Zofía Con el Mozzi Muy bien El pixel aguantado Con la zona de Pilar Se va para atrás Y que de momento Que no se la va a jugar El Mozzi Por lo que veo Sí, efectivamente Está jugando bastante pasivo Y normal Ahora mismo están Desventajas numéricas 5 para 4 Lo que tienen que hacer Es aguantar un poquito Igualmente veíamos ahí Como que casi Se lleva a esa Zofía Estamos viendo Que se reduce un poquito No sabe que el Maverick Está cortando ya De hecho el Maverick Acaba de tirar una granadita Ahí si te das cuenta También es la Illana Que está arriba En las trampillas de Meeting Muy buena kill ahora Por parte del Maverick Ojo Porque podrían empezar Abrir la zona de construcción Recordemos que Supongo que estará abierta La zona de túnel Ahí vemos Una persona En frigorífico En freezer En lesión Aguantando el ángulo Ojo el enfrentamiento Y Zofía Se intercambia un poquito De balas Pero no acabas llegando nada Vemos por aquí Como está Zermay Cortando ya prácticamente Sí, vemos por aquí Como está plantando Vemos también Como obviamente Zofiel está cortando La rotación de pasillo Muy buena Muy buena Vaya ronda más limpia Te digo Sí, sí, sí Muy buen ataque La verdad No hay mucho más Sinceramente han cortado Súper bien Al de Freezer Esas refras Que ahí te has dado cuenta Lo han hecho súper bien La verdad Lo han hecho muy bien Estaba yo un poco ahí Ya en modo paniqueo Con ese smoke Porque podía hacer Bastante daño Es verdad Podía hacer bastante daño Si, digamos No sé quién era Que estaba cortando Desde esa brecha Pero lo han hecho muy bien Porque no se ha expuesto Lo único que tenía que hacer Era cortar De que no le vieran por Freezer Otra persona De ese secreto Estaba cortando Para que no veniese Absolutamente nadie Por ningún lado Y ha sido un plantel Bastante limpio Y coño Se han llevado un 0.5 Prácticamente ha sido aquí Se han muerto nadie Sí, no La verdad que han atacado Bastante, bastante bien Han empezado puseando La zona de construcción Han visto que no podían hacer mucho Porque estaba esa garra De moz y demás Y se han ido para Torre Grande Y luego la hayan a Mini A mi team Y la verdad que lo han hecho Bastante bien Ha ido puseando poco a poco Y se los han ido comiendo La verdad Es así Un ataque bastante estándar El tema de comer un poquito así Por Torre Ir atacando por Bunker Ir comiendo simplemente Y vamos, ataque estándar Sí ¿Has visto el daño que tiene Flores En este sentido? O sea, con apenas haber utilizado Dos, que sí Que te ha comido Dos, en este caso Mozi Por su habilidad Pero es que tampoco puede hacer Mucho más Mozi Igualmente tiene uno más ¿Sabes? No puede hacer demasiado Es lo que te he dicho Es que Flores Me parece de verdad Me parece un operador muy bueno Me parece que va a ser un operador Que en el competitivo se va a utilizar bastante Por eso mismo, ¿no? Quita una auténtica Locura de utilidad Puede llegar a quitar Muchísima utilidad Ese personaje Y tiene pues cuatro drones Es que es una locura ¿Sabes? Cuatro drones que tienen mucho daño Para romper prácticamente lo que sea Y que es un personaje Infrabalado O sea, a la gente no le gusta Porque claro No, es que no mata el tirón Bueno, es que esto no se utiliza para matar Es que la gente se piensa que bueno Aquí somos todos main-ass Tal cual, ¿eh? Totalmente Si no matamos No lo queremos Si no es un drone como en el COD No lo queremos tampoco Vale, ataque estándar Van a ir por torre grande Tomarán torre grande Abrirán por ático intucho Y bueno Igual deberían meter un poco de presión Tanto por torre pequeña Ventanas Igual por máster Etc No, ¿han responado todos Por la zona de torre grande? Parece ser que van a hacer El típico push, ¿no? Por torre grande El Zermite No sé hacia dónde se va Para las ventanas de niños Puede ser Hostia, pues me parece bastante raro Que Zermite se vaya Para las ventanas de niños Efectivamente Esto lo veo más normal, ¿no? Que se vaya para la zona de torre Que vaya a abrir Sin ningún tipo de prisa Y la verdad que es un ataque Que se suele hacer bastante también, ¿eh? Sí, bastante típico Me parece bastante extraño Que ese Zermite Empezara a piquear esa posición Sí, la verdad que sí Eres el más importante Prácticamente del equipo Cuando literalmente eres el Sí, el único hardback Tienes un Maverick Pero no te vale Para lo que quieras hacer realmente Vale, vemos por aquí Como que está alguien rompiendo La verdad que no tengo ni idea De que está rompiendo Es la Iyana Creo que es El Flores y Iyana Se han ido pues A hacer un poquito de daño, ¿no? Aprovechar que el equipo Y todos estos hagan un poquito de ruido Por la zona de ático Y el Flores Pues intentar pillarle a la espalda A estos defensores y demás, ¿no? Aquí vemos ya El Maverick Se puede llevar la primera bajita Sí, míralo Míralo Muy buena aquí la hora Por parte de la Valkiria, ¿eh? Buen tirito 4 vs 5 minutos 40 de ronda Y de momento que esto va Para los defensores, ¿eh? Muy buen tiro, la verdad Y de hecho simplemente Con haber hecho ese pequeño Bueno, esa primera baja Se ha quitado mucha presión Porque el Zermite Yo no sé dónde está Pero debería estar abriendo Pues sí, mira Acaba de abrir ya la zona de máster Y es el Maverick, ¿eh? Debería haber abierto también la zona de ático Tiero, tiero Sí, no, no Debería haber abierto un poco La zona de ático y tal Pero no Ha decidido irse de aquí Ojo porque ahora el Maverick El Maverick lo tiene pegado, ¿eh? Tipo Tiene pegado ahí en futbolina Una persona Buen 4 ahora Por parte del equipo defensor Que se ha llevado A ese Flores también La... Creo que es Jagger efectivamente Se acaba llevando A Zermite Desde Armería Ojito la posición de ahí Está un minuto de ronda Y el Jagger jugando agresivo Ojo que Le va a pusear el equipo atacante A este Jagger Saben que está En la zona de Armería Deciden irse para atrás Deciden pasar de un poquito 50 segundos de ronda Y el equipo atacante Que tiene ya que Empezar a hacer cosas No, se van a pegar las sábanas Se las ha colado En Armería Cuando, bueno De hecho ya estaba ahí Se han colado dos personas No han hecho absolutamente nada Como para intentar Oye Una posición tan típica Como es Armería Que no sea droneada siquiera Ahora que lo intentan limpiar Claro Ahora que lo intentan limpiar Y el Jagger Que se acaba llevando La kill del Maverick ¿No? El Zermite Pues que llega tarde No han puseado Los dos a la vez Y la verdad que Difícil ronda ¿No? Para los atacantes Muy complicado La verdad Me gustaría saber Por qué no me Bueno, por qué no deja de haber Bueno, aparte de que están Todos los iconos bugueados Que son todos Zermite Eso es lo que Por eso me he rayado No sé por qué no nos deja de haber El tema de Qué buena esa bajita Por parte del Zermite Ojo, eh No tiene muy compleja Pero se lo podría hacer Lo malo que necesitaría quitarse Oye Nostra, está bien Necesitaría haberse quitado Primero el pincho Y luego intentar hacer algo Pero bueno Que me hubiera gustado saber Si ha gastado las dos planchas Es decir, las dos Zermite Nada, a ver Lo importante La ha utilizado el Master El problema ha sido En el equipo En el tema del ataque Que han hecho En el momento Que han matado a esa Zofia En Han vendido completamente Torre No sé por qué el Maverick Ha dejado de abrir En esa zona Y que bueno Segunda ronda Que en este caso Se lleva El equipo de Respeak y Sport 1-1 en el marcador Y de momento Pues que siguen Manteniendo la misma setup Ojo porque ahora En defensa La cambian un poquito Que hoy es Arone Eso sí En este caso La verdad que sigue Manteniéndose Flores Yaka le va a ir A cazar a unos buenos Romer Y poniendo un poco La defensa de antes La han hecho bastante bien Porque han hecho Una defensa de estándar Una defensa bastante típica Pero luego el ataque Ha sido bastante raro Porque han intentado Como hacer una pequeña No sé Como que han querido Meter demasiado peso En esa Zofia Y en el momento Que han muerto Abandonamos Claro ¿Sabes? Cuando si tú por ejemplo Hubieras metido un poco De presión por ahí Simplemente droneas Un par de veces Te pones a piquear Y si o si el defensor Te va a picar 100% Porque de hecho Es lo que ha hecho Aquí en este caso El Jager Solo que ha tenido La buena suerte Que se ha llevado a Jofia Que igualmente Es un buen disparo Y ha sabido Cómo llevárselo O incluso el Thermite O incluso el Thermite Podría haber ido Para la zona de Torre Grande En el momento Que abre Master Y ya utiliza toda su habilidad Es que por eso digo Que no sé Aquí no se puede ver Por desgracia eso creo Si ha utilizado la utilidad Es decir En este caso su habilidad Vale Entonces me hubiera gustado Ver si le ha abierto Las dos esotérmicas Sabemos que una sí Porque ha abierto Master Pero la segunda Hubiera sido lo propio Pero bueno Ronda pasada Ronda que ya no se puede hacer nada Van a zona de cocina Curiosa Y reuniones Curiosa Yo me he pensado Que van a ir para cocina Y la que está al lado de cocina Básicamente Por el tema este Del pick de Nomad Pero no La verdad que el pick de Nomad A ver Pues yo que sé La verdad que está bastante bien Para cortar rotaciones Y ahora que el equipo atacante Veremos a ver Dónde respanean Respanean todos Por la zona de Torre Grande Y lo estamos viendo Creo que van a defender O atacar mejor dicho Por la zona de Torre Grande Y que aquí estamos viendo ¿No? El equipo defensor Poniendo Arunis Lesions Y demás ¿No? Oye Van a ir bastante agresivos Si La verdad que sí Lo han droneado todo Oye Ojo Ojo Porque el Jagger Está en la zona de Freezer Ojo Porque el Jagger Se podría encontrar ya El primer atacante En este caso Puseando por la zona de abajo El equipo atacante Que vemos Que han droneado Toda la zona de abajo Gran mayoría de ellas Y parece ser Que van a pusear De hecho no No pusean la zona de abajo Ponen una Nomad Y se van para arriba Bien jugado La verdad Igualmente Tenemos aquí Esta que creo que es Nomad ¿Verdad? Sí La Nomad Estamos aquí cortando Porque no se fija igualmente De que pueda haber alguien Sí No pero realmente Pones una Nomad ahí Y ya está Sabes lo que te quiero decir A ver Hay que tener ojo también Pero ¿Sabes? Se supone que la tienen Pablele Se supone que tienen ojitos Vale Vamos a abrir ahora mismo La zona de reuniones Aún sigue Sí Aún sigue El Jäger ahí Estuqueado vaya Igualmente Este Kassel aquí Puede meter bastante peligro Sí 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 El tema es de que Tiene toda la ventaja En el momento que alguien baje O alguien Además que el equipo De DHT La verdad que Haciendo el ataque Bastante rápido Minuto 48 de ronda Y ya han abierto el bridge De Torre grande Sí Han sido bastante rápidos O sea Han droneado bastante bien Han tenido también ese timing De que justo Jäger no saliera Cuando estaban avanzando Ahí vamos a tener Esa primera bajita Primera kill Primera kill Para el Jäger 4 vs 5 De momento Los dos defensores Que siguen aquí En la parte de abajo No entiendo muy bien Porque el bandit También está En la zona de Freezer Este ángulo Bastante bueno Para el Kassel Intentando buscar Alguna kill Los defensores Que están dentro de punto Y de momento Que los atacantes Se le come el tiempo Se le pegan las aulas Ya han pasado Prácticamente dos minutitos Y siguen aquí O sea Bueno Una defensa bastante típica Y que no son capaces De hacer absolutamente nada Estamos viendo Que prácticamente Ese Kassel Está reventando Alguien según Sí Ahí lo tenemos Estamos reventando A Ianna Creo que era Esa es una posición Bastante segura ¿Por qué? Porque tiene toda la zona De principal Totalmente despejada Tiene totalmente limpia Y ojo Ahora esa granada Ojo esa granada Porque se puede tirar Por el conector Kill para el Kassel Ojo que la Ianna También está en la zona Del bridge Tirando piña Para el conector Se lo lleva este Kassel Y de momento Que el equipo atacante La verdad que lo estamos viendo Bastante bastante friosa A la hora de pusear Vaya Z4 Que le ha metido para aquí Bandit Seguimos otra vez Con el error este De Termita ¿No? Ahora son 5 Termas Y otra vez Oles Pues te digo Ha sido literalmente Un error bastante catastrófico De haber dejado A ese Jager Y a ese Bandit Ahí abajo También tiene una cosa Que Bandit Le hemos visto Que no ha hecho Absolutamente nada A la partida Porque ha estado Simplemente descubriendo Al compañero Pero al final Se ha cargado De 1 a C4 Y ojo ahora Porque el C Me puse a la zona De cocina Se intercambia balitas Con la Aroni Pero no acaba Saliendo absolutamente nada Porque el Nation Va a hacerle apoyo Ronda para el equipo De Respec Y Sport Y nada Dos en el marcador Melo Tengo que mirarlo Sí, la verdad que sí Segunda rondita Para Respec Y Sport A ver Lo que decimos siempre Esto no quiere decir nada El tema de defensa Bastante más Más fácil Para los defensores A nivel de atacante Pero bueno Igualmente Me gustaría haber sabido Quién es el que ha elegido Este mapa El mapa de Oregón Para así saber Pues bueno Intuyo que ha sido Respec y Sport Por el hecho Que están ellos defendiendo Y no atacando Van a meter Por aquí un Echo Pues parece ser que sí Efectivamente Mira, meten Echo Para dar un poquito Más de información Creo yo Parece ser que lo van a cambiar Ahora Una Valkiria Mira, yo creo que Es un mejor pick Sinceramente Desde que le hicieron Ese pequeño Gran nerfeo a Echo Que literalmente No se veía Bueno, que de no verse A verse por completo Creo que me parece Bastante Poco elegible ¿Verdad? O sea, tienes que esconderlo Muy en las esquinas Ese Echo Para que sea útil No sé No me parece Actualmente muy bueno Echo Si puede ser utilizando Obviamente sí Pero no es tan No sé No me parece tan útil Como antiguamente Sinceramente A lo mejor no tiene ese plus Que tenía antes Es normal La verdad Que le han hecho Un nerfeo bastante importante Al tema de los drones Sinceramente Han elegido aquí abajo Pero se han olvidado Del más importante Que es una persona Como viene siendo Smoke Ah, de hecho van a cerrar Sí, no van a querer jugarlo Como mucho Una persona ahí en columna Que juega agresivo en la puerta Pero sí Han decidido Dejar a esa defensa Por supuesto Hay otras defensas Aparte de la de construcción Pero Que el equipo En este caso De Respeque y Sport Que ha decidido cerrar La zona de construcción Una zona bastante importante ¿Eh? ¿Pero sabes por qué Creo que lo han hecho? Porque no han sido Hacer nada contra Estos flores Sí Es que flores, tío Si tú bajas un mozi Y pongas las tres Es decir Tus tres Garrapatos Como quieras llamarlo En esa esquina No vas a poder hacer mucho Ellos van a hacer Exactamente el mismo ataque Como viene siendo habitual De hecho Fíjate que ahora Me estoy acordándomelo Que creo que es por eso Por lo que han baneado a Mute Efectivamente Por el pick de flores Pienso que en este caso EHT Que el pick Por así decirlo El mejor pick Que tiene su equipo Es el pick de flores Por eso mismo Han baneado a Mute ¿No? Ojito ahora Con la Valkyria Que se encuentra ahí Un poquito jugando Se decide ir para abajo Y poquito más La verdad Ojo que ya está En la zona de túnel De construcción Sí, ya se han colado Porque al no haber Ningún tipo de Uy Ha visto una persona Para aquí Hace ese prefer No se lleva Lo alcanzará a nadie Pero obviamente Si tú dejas la posición De bunker vendida Tampoco vas a hacer Luego mucho Para defender eso Claro Vamos viendo como Para aquí se está Ah amigo Está haciendo banditrick Eso es La verdad que bien ¿No? Sí, sí La verdad que bastante bien Para quitar un poquito De tiempo Recordemos Que tienen una pared Sin reforzada Así que igualmente Si quieren entrar Van a entrar Por la zona de construcción Y demás Pero bueno Aquí estamos viendo Al Jägger Y la zona superior Pues romeando Intentando quitar Un poquito de tiempo Que de momento Pues no tienen mucha tralla Porque no están atacando Por esa zona Y ojo aquí El Maverick No sé Pero yo le tiraba Un cicuatito ahí En plan de Ya es verdad Se llevaba dos o tres La verdad que sí Es cierto que igual Te lo puedes quitar Con la electricidad No sé si a ti te afecta Y tal El tema de electricidad De hecho Ahora con la nueva actualización Creo que no Es que no lo sé Seca tus dispositivos Por ejemplo Pones un Mutey pegado Primera kill en este caso Para el Cermet Primera kill Open kill del partido Puente 4 Pero tarde En este caso El equipo de HT Que se pone 5-4 En el marcador Superioridad numérica La Valkyria Intercambiando alguna balita Con la persona Que está en la zona de columna El Cermet Que está cortándole Con esos agujeritos Del Maverick La zona de Freezer Y que veremos a ver Qué tal Veremos a ver Qué tal Uy 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 Tiene una posición muy buena Ahora mismo Valkyria Y no sé si lo sabe Supongo que sí Mira Está quitando La zona de Freezer O sea La zona de Bunker No Todavía no lo han abierto Ya la van a ver Es que va Sí Uff Uy le he fallado Buen intercambio de balas Efectivamente Flores haciendo su trabajo Abre la zona de construcción Muy buena Agresivo Se hace una jugada agresiva Se lleva al Maverick Ojo Tres para tres En el marcador Le está puseando Está jugando agresivo El equipo atacante Aquí vemos la Valkyria Jugando en Freezer Muy bien Sólida Y el Flores Que le hace el Prefer Perfecto Al Bandit Dos para dos En el marcador Ojo Porque esta ronda Se puede poner Bastante en contra Para los defensores ¿Eh? Un poco te creas Porque ahí mismo 30 segundos en juego Lo que tienen que hacer Es esperar Y de momento Tienen bastante Uy va Lo tenemos Uy pipeado amigo Uy 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 El Cermet se intercambia Palitas Se está intentando matar A ese modo Si jugando agresivo Se lo lleva Uno para uno 15 segundos de ronda La Valkyria Jugando con la pipa Bueno de locos 10 segundos de ronda El Cermet Que tiene que ir a buscarla Porque no tiene tiempo Y la Valkyria Se tiene que esconder La Valkyria Que está en la esquina Ay dios mío Paniqueada Y ronda Para el equipo De HT Bueno impresionante Uy Que ronda más guapa Está muy chula esta ronda Gente ha estado De manual Lo que no te digo Muy bien es Por qué Demonio va la Valkyria Con Deserigle Ya Paniqueada Que la ha hecho El chaval Amigo Valkyria Esto no es el evento De un solo tiro Vale Entiendo que eres muy bueno Con Deserigle Pero hostias No es mejor confiar en otro arma Que tenga más balas Uf uf Es mucho jugarse Además en uno versus Bueno era un dos versus dos O sea que al final Ha sido uno versus dos Sí O sea Bueno salía vaya Pero oye No llevaba mucho tiempo Sin recargar No entiendo Porque A ver Que no recargues Porque si te lleves justo A uno de frente Lo podemos llegar a entender Pero es que se ha tirado Si ha tirado sin recargar Pues hasta el final de la ronda Unos 30 segundos 25 segundos Es una locura La verdad Que todos te has pistola O te echamos Y dices Pues me la hago Total 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 Vale Obviamente Flores va a ser Un habitual en ataque O sea estamos viendo Que está destrozando Ya no solo Bueno a ver Ya no solo para destrozar El tema de los escudos De Smoker en la primera planta De la planta baja En la zona de la bandería También es para el tema De echar ese bandit Que lo digo Le ha jugado muy bien Ese bandit Ha estado quemando Todo lo que ha podido Y luego ha hecho Hasta el minuto 1 Creo que ha sido 50 segundos La verdad que lo ha hecho bien Lo que pasa es que Luego han paniqueado Un poquito la defensa Porque Y por cierto Esa jugada agresiva Que ha jugado el bandit Impresionante No se ha cargado El termite de milagro Se ha quedado Creo que a mitad de vida Igual luego se ha ido Muy arriba Es lo que suele pasar Con el tema de que Te haces un par de bajas Y es en plan Hostia me los como a todos Y de repente Bueno te lo explican Te pones así La palmeta de la espalda Y es en plan Amigo También estoy viendo A un equipo de EHT Melo No se si lo estas viendo tu Pero que tarda mucho En terminar los ataques Lo hace muy bien Toma las zonas muy rápidas Pero luego Pues no atacan No se No terminan de Sabes De ese enfrentamiento Atacan muy rápido Llegan a sus posiciones muy rápido Pero luego como que Se quedan sin saber que hacer Claro Como que Coño Prácticamente tarda menos de un minuto En alcanzar su posición De estar todos juntos De estar ya abriendo Pero a partir de ahí Bueno es como que Vamos a esperar a ver si hace el enemigo algo A ver si hace los defensores algo Y nos vamos a alguna bajazo Ojito con el Jagger Ojito con el Jagger Porque esta en torre grande Melo Ojo porque creo que no lo tiene droneado Y se puede llevar la primera kill De la ronda Recordemos Dos parados Dos dos en el marcador El Jagger Que bueno La fiesta de los drones Se ha cargado a tres drones O sea lo tiene droneado Me dice Pablo Que igual lo han droneado un poco La verdad Yo creo que saben que está ahí Vale No sé Llámame loco Llámame que tengo wallhacks Pero creo que Vale pero esto es un gollo Me han metido por aquí Y no me había fijado Si un C4 en esa ventana Que yo no sé muy bien para que está Eh Esos son cosas que nunca comprenderemos Pablo Pero luego son las que más bajas se hacen No Total Igual que los cepos de Frost Que suponen los sitios más absurdos Y son los que más me como Vale estamos viendo Como está Valquiria Lo que va a hacer aquí Es dar información para su equipo Estamos viendo como están defendiendo A ver La verdad no sé Vale está en la zona de Master La zona de dormitorios Vale vemos a este Cermais Que ya está aquí droneando Eh Van a cometer el mismo error de antes Eh Miraréis un tantadón demasiado No se fían Sí Un tantadón demasiado En tomar la torre grande Cuando esto es En dronear Ver que no hay nadie Entramos y empezamos a abrir Porque ahora mismo ya han pasado Minuto y veinte Y tal vez siguen ahí sin hacer mucho Vemos aquí a esta Valkiria Perdón a esta IQ aquí cortando Pero un drone que Realmente minuto y medio Sin gastar balas Efectivamente Minuto 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 treinta y cinco De ronda Y aquí vemos que Los compañeros atacantes De momento no han abierto Ni un bridge En este caso Para la ronda Ahí lo vemos Ahí lo vemos el Flores También haciendo su trabajo Ya está Abriendo el bridge Se acabó el evento Se acabó el evento de Ruin Positions Magic Empieza ya el evento de Showdown ¿Vale? A empezar a pegar tiros y tal ¿Vale? Sí Llevan dos minutos Mira ahora van a empezar a abrir Oye va Esta es una Valkiria Bastante agresiva Bueno bastante agresiva Que la verdad que se ha puesto aquí Para mirar cámara Pero no se da cuenta Que le van a pegar en toda la boca Como se quedáis Además de verdad Además de verdad Pero Y ojito con esa peña Uy Ay las malovenas Mabel Y las malovenas El momento que ha escuchado Esa peña Se ha ido para atrás Como debería decir Y ojo Ojo porque la Malusi Se llevó la primera ronda Luego El Lesion también Se consigue llevar La kill En este caso En el Maverick Se intercambia un poquito Balas La Valkiria Uy que pena 2 para 5 Situación de clash Para la gente Atacante El Cermite De la zona de Master Le tiran C4 Tiran toda su utilidad La Ico Se consigue llevar A esta Valkiria Bastante bastante fácil Que está en mitad del pasillo Se intercambia un poquito de balas Con el Lesion La verdad que tiene Todo el equipo defensor Pues mirando A esta Ico No sé que está haciendo El Cermite en este momento Pero La Ico Que la verdad que está Contrabajo Se podría decir La Ico Que se acaba llevando La quilesa Del Goyo Buen prefer Ay que pena tío Pero ojo Porque nos encontramos En una situación De 1 para 2 1 para 2 Con el Cermite 10 segundos restantes Se intercambia balas Con el Lesion Pero ataque muy lento Ataque muy lento Pienso yo Muy lento Se ha quedado sin tiempo Y cuando te quedas sin tiempo Lo que tiendes a hacer Es a cometer muchos errores Como por ejemplo Estos Bueno voy a entrar A ver si me lleva algo A la vez que se hayan entrado Por blancas Sin ningún sentido Por el hecho de que Si tú quieres hacer Un ataque en conjunto Un ataque digamos Para Bueno para Para pillar prevenidos A los defensores Tienes que hacerlo todo Atacando desde todos lados A la vez No puedes hacer Metes un roseo Un roseo Te metes por la ventana De blancas Por toda la cara A los 15 segundos Te entra tu compañero Por otro lado Y muere también En plan No sé Igualmente los defensores Han hecho muy bien Porque hemos visto Para ir una pequeña Refrag De la parte Bueno de Hacia Maverick Creo que ha sido Que Maverick Ha entrado muy agresivo Ha dejado muy tocado A uno de los defensores Pero a otro de los defensores Le ha tomado Esa pequeña Refrag Sin llegar a A matar a nadie Pero bueno Ha muerto Maverick Yo creo que Que están teniendo Problemas de comunicación En el equipo atacante Porque si te das cuenta La Eico ha pusheado Ahí muy sola El Zermatt Se ha ido para la zona De principal Ha entrado por abajo La Liana también Claro Yo creo que le falta Comunicación a este equipo ¿Sabes? Se atacan bien Porque toman las zonas Rápido y demás Pero les falta Comunicación Les falta Esa seguridad en sí mismos En pushear las zonas En la anterior ronda Hemos visto que han tardado Muchísimo en pushear Y no sé La verdad que de momento Tres para dos Para el equipo de Rollspeak Y Sport Y nada Que la verdad que Bastante bien Centralmente una defensa Pues bastante normal ¿No? La que estamos viendo aquí en mi team Sobre todo muy igualado De momento Porque no se sabe en ningún momento Así de primeras En plan Bueno Vimos en el primer torneo Que veíamos un claro ganador Para resistirlo ¿No? Porque iban pegando Defensa tras defensa O ataque tras ataque Pero aquí estamos viendo Que puede ganar tanto uno Como otro En diferentes En diferentes bandos Vaya No, total Sí, sí La verdad que Los dos equipos Están jugando muy bien Los defensores también Pues en alguna ronda Sé que lo hemos visto Pecar un poquito Ese nerviosismo de más En alguna ronda Donde le pusheaban En los últimos 30 segundos Pero ojo Porque aquí vemos al Bandit En la zona de Freezer ¿No? También estamos viendo Como que está Romeando bastante Este equipo de Defensor ¿Eh? La verdad que tienen bastantes Amigos defensores Romeadores Sí, la verdad es que Les gusta bastante ser Radoncitos En el banquecito Van buscándolo aquí En plan en el sopan Y todo Además Ya son varias veces Las que se quedan aquí campeando Tanto el Bandit Como el Jägger ¿Eh? Suelen ser muy Muy ligas en esos Lugares oscuros ¿Eh? Sobre todo intentar buscar ¿No? Yo creo que esa kill Que pueda significar la ronda O empezar ganando ya De manera numérica Que estamos viendo Que el Jägger Efectivamente Se acaba llevando Esa kill Muy pero que muy buena Para el equipo De Respecky Sport Ahora Ojito en este caso Con el equipo atacante Pues que tiene un jugador menos En el equipo Sofía Ojo Ya empieza a pasar lo de antes Tiene una persona abajo Si que es cierto que le han metido Esa kill Pero poca leche va a hacer Realmente Si el defensor quiere romper La kill Lo va a hacer Vale igualmente Lo que está haciendo el bandit Es literalmente no moverse Es una estatua Literalmente han hecho Un molde de él Vale Y lo han puesto ahí En esa presión de Freezer Y lo que tienen que hacer Es aguantar a que el equipo enemigo Esté puseando Para en el momento que esté Todo este ruido En proceso tal y cual Van de empezar a pusear Aquí vemos al Cermet En la zona de ático Abriendo trampillas Abriendo Las dos paredes Que en este caso Están reforzadas Que ya ha abierto Por supuesto La zona de torre Vemos que están limpiando La zona de arriba El Flores Que va a abrir La trampilla Y veremos a ver ahora Cómo lo defiende Este equipo De los Specky Sport Pero veis Ya está pasando Lo de antes Lo de siempre Vale Que los atacantes No saben qué hacer Han llegado a su posición Pero ya no saben qué hacer Es en plan Bueno pues vamos a esperar A ver qué pasa No tiene un ataque claro Acá vamos a tirar un humo ¿Qué hacemos con ese humo? No pusean Claro es eso No pusean Ni meten ninguna presión Lo único que hacen Es esperar tiempo Sí Y por desgracia No le conviene nada Esperar tiempo Ojo ahora Porque la Aroni Se puede intercambiar Bala con la Iku Ya tiene la información Recordemos que antes La Iku se ha llevado La kill en este caso El lesión Kill importante Pero por supuesto No han aprovechado Porque no han puseado No se sentían Confiados para pusear 50 segundos de ronda Aquí vemos al Flores Aguantando el conector Uy uy Es que es desesperada Es lo que te has dicho Es muy desesperada Se quedan sin tiempo Y esto va a ser Una ronda para los defensores Para Respec y Sport Porque veíamos a este Maverick Creo que estaba Mira lo dentro Cortando abajo Que de hecho Muy solos Tío Lo tiene de espalda Lo tiene detrás Ahí va Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí va Bandit Que te has encontrado Pues madre mía La perdición Uno versus tres El Maverick Que se encuentra En una situación de clutch Los defensores Pues jugando bastante agresivos Ojo que ahora El Maverick Se ha quedado bastante tocado Con ese intercambio Balas con Laruni Ahí vemos que los defensores Está aguantando un ángulo Y Ronda en este caso Para el equipo de Respec y Sport Bastante, bastante fácil Y aprovechando Esa falta de coordinación Del equipo atacante Creo yo La verdad Sí, ya no solo de coordinación Sino más bien de Bueno Hemos llegado hasta aquí ¿Ahora qué pasa? Sí, ¿ahora qué hacemos? ¿Lo hacen todo bien? Porque es que lo hacen todo bien Como estaban cortando En trampilla Y no sé Yo creo que tienen como ese lema En plan Lo importante no es el destino Sino el viaje Nos preparamos el viajecito Hasta donde estamos aquí Ahora es que Bueno, aquí ya Que pase lo que pase Porque no sé lo que ha pasado Van 2-4 Y de momento Bueno, es la última defensa Que van a tener Sí, pues ojo Pues ojo Que la última defensa Me lo tenemos a Thunder Bueno Impresionante Qué ganas tengo De ver a este personaje De verdad De locos Quiero ver cómo lo utilizan En esta defensa Y quiero ver también Cómo lo neutraliza En este caso Este equipo atacante Que este personaje También lo puede utilizar A su favor El equipo atacante Así que nada Veremos a ver qué tal Te iba a decir Que la última defensa Pero realmente ya han cambiado De bando Han cambiado de bando No me da ni cuenta Pero Están los dos igual Pues te recuerdo Gente, que es que En España hace mucho calor Te recuerdo que tienes que Cambiar el marcador, ¿no? Porque claro, ahora Ah, no O sí Vale, creo que no Vale, vale Vale, vale Perdón, perdón Vamos allá con la defensa Perfecto Te voy a poner aquí Un poquito el chat de fondo El tema de comentarios De Ay, es que no lo has escuchado Compañero Es para estar tú aquí Con toda la tensión Claro Por ese bandit Que a ver Te pones tú a pensarlo fríamente Y en plan Vale, si alguien ha tirado Una cegadora Lo ha parado una cegadora O sea, una de esas de arriba Si te pones a pensarlo fríamente El tío no va a estar arriba, ¿no? Porque ahí están los tuyos Pero bueno, que es algo normal Vale, se ha empanado un poquito No pasa nada Vale, típica posición En la que, bueno Pues situación en la que Estamos un poco distraídos Vale, estaba preparando La merienda para luego Gente Van a empezar la defensa El equipo de EHT En Master ¿Qué te parece esta defensa? Una defensa bastante, bastante Bueno, lo que te iba a comentar Ahora mismo EHT ha cambiado de bando Tiene que cambiar de mentalidad Vamos, chavales Que se puede Mentalidad de hierro Literalmente Aunque los ataques No hayan salido Pues la defensa puede salir Tampoco es un marcador muy allá 2-4 Para el equipo En este caso EuroSpeak y Sport Y que de momento Ya ha empezado la ronda Aquí vemos al Maverick Tomando ya La zona de garaje Y que el equipo atacante Pues bueno Aquí vemos a la Sofía Cortando un poquito Ventanas y demás Y que no sé por dónde Está atacando el Zermet Y además No sé qué ataque Están haciendo Ah, pero mira El ataque de Master Ahí lo vemos Tiene que decir Zermet Pero Zermet De momento está por ahí Droneando Sí Estoy igual Ojo, ojo Porque aquí sabe Que está en la zona de ático Ojo porque el Maverick Sabe que tiene a este personaje En la zona de ático Creo que Standerber Le puede ver la cabecita La ha visto el casco Por Dios A no y Jäger A no y Jäger Pues al final Jäger Se acaba llevando la kill En este caso De Bueno ¿De quién era? Perdón De Maverick Y nada 5-4 Minuto voz de ronda Y que de momento Creo que Zermet Todavía no ha abierto Apertura, eh No ha abierto el tema Del bridge Ahí lo vemos Ya No, porque estaba droneando Sí, ha droneado todo Sí, sí, sí No, no, ha droneado bien La verdad Sabe perfectamente Que están todos Os esperemos Porque como que ha estado droneando Ya puede tener información Pero todo El puxión de Maverick Ha sido bastante bueno Porque ha comido terreno Bastante rápido Y yo creo que es un poco Sin información, ¿no? Como un poco Pues yo creo que sabía Que estaba ahí, eh Tipo La información la ha utilizado Con alguien de su equipo Oye, mira Tienes una persona de trapilla Te va a piquear Como el Zermet Le está piqueando Con el Smoke Ojo, porque el Smoke Se puede encontrar Y al Zermet Ese humo Cájelo, por Dios No, puede ser humo 5 vs 3 Bandit Se acaba llevando A un operador atacante Ojo, en este caso Este intercambio de balas Con el Smoke Bueno Le han quitado la rune Creo un defensor Así que ¡Uh! Pobreta Aquel en este caso Por parte del Del Smoke Y nada Defensa bastante buena Para el equipo De EHT La verdad que Impresionante Muy buen intercambio de balas La verdad Sí, la verdad Resultado muy Muy top Cómo va a controlar Recoil el Zermet Pero joder Casi se lo lleva No obstante que le ha pegado Un mochón El Smoke Bueno, no se puede hacer nada Ya Igualmente lo ha hecho muy bien Eso de cambiar así un poco La altura Estar pegando arriba Y luego abajo Lo ha hecho igualmente bien Pero oye Ronda sin fallos Para el equipo defensor Para el equipo de EHT Que recordemos que ha empezado Así la partida Sin fallos Y de momento A ver Alguno que otro ha cometido También te digo No, la verdad que sí A ver Un ataque muy estándar Es lo que os he comentado Realmente tampoco Se pueden preparar mucho Los mapas y demás Si no es en Torre Grande Es por Master En este caso Lo han decidido hacer en Master Y nada Que una defensa muy sólida Por parte de los defensores Es lo que tú has dicho La verdad que En el momento que los atacantes Tenían que posear A lo mejor no lo han hecho Del todo bien Y los defensores Se han aprovechado de ello Y la verdad que Les ha metido un tiro a la cabeza A los cinco Lo que entiendo muy bien Es lo que ha pasado con Maverick En plan ¿Por qué ha decidido Ir Maverick Con personas con tanta utilidad A lurkear Porque realmente ha ido A ver si pilla algo ¿Sabes? Porque Maverick Entra en solitario Igual esa función Es un poco más para Sofía Que su función No está tan clara No tiene una función Tan importante Como podría ser En este caso Pues abrir La zona de Master Por un lado O empezar a abrir La zona de Antico No, no Ha sido bueno Vamos a lurkear Y a ver si me lleva alguno Qué importante Que está siendo flores En este mapa La verdad que me sorprende Muchísimo Porque claro Te iba a decir Me gustaría ver La defensa esta De Thunderbird Defendiendo la zona De construcción En túnel Pero claro Realmente puedes tener ahí Un montón de mozis Que te va un flores ¡Pum! Y ya está Fuera la Thunderbird Fuera todo Y la verdad que Thunderbird Gente para que veáis Lo importante que es Y lo que puede realmente Hacer en una ronda ¿No? Quitar un montón de utilidad Es una locura Tío Vale Cambiarse el tema de Thunderbird Que lo he dicho Durante todo el rato Por flores ¿Vale? Es el calor El Murce también hace mucho calor ¿Vale? No pasa nada No, pero no A ver Thunderbird No, Thunderbird Está en defensa ¿No? Eso es Por eso te digo Te estás confundiendo tú Creo Ah, vale Pues no Pensaba que iba así Es que este modelo Hace mucho más calor Te estás confundiendo tú Tienes toda razón Es que estoy un poco liado Porque normal son siete rondas Y han saltado a la sexta defensa Digo, pues ya pasaba aquí ¿Sabes? Claro Vamos aquí a este flores Bastante agresivo Ojo A el push agresivo En este caso Por parte de este flores Pues decide tomárselo Más en calma El caramelo Sí, porque vamos a tomar La vida con tranquilidad Un poquito con calma Que la vida es para disfrutarla Somos jóvenes todavía No queremos morir Y lo que os decía Ahí lo tienes Adiós Thunderbird Y pues bueno Adiós Jagger Ojo este intercambio De balas y demás Dime, dime No, que vemos aquí A este flores Bastante agresivo Y lo veo bastante bien No obstante Yo usaría aún más utilidad Porque está prácticamente Con toda Un personaje importante Como él Como es flores Que puede también Destruir todo O sacar de Bueno, de su ratonera Esos ratoncillos Pues ahí lo tenemos No, total Ojo en este caso Que el mozi Se lleva O el mozi O el laruni Laruni Se lleva ya La primera kill Del equipo Atacante La sofía Que está intentando Buscar el pixel Ahí exacto Por si hay alguno Detrás de la bomba Flores Sigue utilizando Temadrones Y nada Ahí va, ¿no? Ojo Ojo porque la sofía Yo voy a llevar Uy Estaba esperando Ese buen combito Uy, madre mía Ese time que ha tenido El pobre Justo se le ha colado Por delante Cuando estaba empezando A pasar a su compañero Bueno Minuto 20 Bastante Pulseado Están los defensores Y 5 para 3 5 para 3 Superioridad numérica Para el equipo atacante Ahí vemos Al atacante En este caso Creo que es No sé quién es Pero están Pulseando dos personas En la zona de De freezer Ojo en este caso Por ahí está Thunderbird Que podría tirar C4 Creo que Ah no Ya lo ha tirado Así que Mírate Uy No sé Muchos estragos Porque de repente Llevamos 3 para 3 De repente Háramos 1 para 3 Vemos a esta sofía De últimos 50 segundos Con muy poquita vida Vemos a los defensores Bueno prácticamente a full vida Porque es lo que vamos a ver En defensa Cuando esté Thunderbird abierta Uy Qué pena Rondita para los defensores Ronda para IHT Y se pone en este caso A romper el empate Es lo que os decía En mentalidad de hierro 4 para 4 Hay partido Partido Hasta el minuto 90 Recordadlo siempre Pues la verdad que Defensa para el equipo de IHT Veremos ahora El tema de la set up Que de momento Pues también te iba Hablando del tema De los equipos y demás Realmente siempre Se está utilizando lo mismo Y bueno Buen ataque La verdad que no se puede Pedir mucho más Ese Flores Pues una vez más Rompiendo defensa Sí, sí Y igual que hablando usted Tanto en el caso de IHT Como de RxSport Yo creo que Escúchame Perdón que te corte Pero yo creo que IHT Ha visto lo importante Que es Flores Y dice Buah Lo tengo que utilizar Yo como sea Y para adelante ¿Sabes? Pero no sé No sé La verdad que impresionante El nuevo personaje Sinceramente Bueno Flores Sí Lo van a fundir También siento que Estás hablando de IHT Lo van a fundir Pero están en defensa Perdón No sé El escuadrón No sé Seguridad Sí Así que nada Ahora sí que estamos viendo La defensa esta Que te comentaba antes Que me gustaría verla además Pues la defensa esta En cocina Y queda para toda la pequeña Veremos a ver Cómo lo hacen Cocina comedor Efectivamente Y veremos a ver Qué tal Cómo lo hacen los defensores De momento De momento Debería empezar a abrir A ver Si es que van a hacer Esta defensa Que intuyo que sí Debería empezar a abrir La zona de duchas Para comedor Pero no lo hacen Y de hecho Aquí una mira Melo Para la zona de duchas Para neutralizar Completamente A la gente Que esté atacando En torre pequeña Sí Una estrata ahí agresiva Sería una mira ahí En duchas Muy buena mira Sinceramente Sí Porque como abrir Como tal No pueden abrir Desde arriba Y desde la ventana No tienen ángulo Claro Pero tenemos aquí A este Flores Ya bastante agresivo Pues efectivamente Como iba comentando Tomando La zona de De neutralizar pequeña Es lo típico Lo que se suele hacer Y ya el Flores Haciendo su trabajo Quitando utilidad Y vamos a ver Qué tal Cómo lo plantea El equipo atacante En este caso No he visto Que iba a romper nada Pero yo creo que ahí No había bandit Claro Yo creo que tampoco La verdad Ojo porque la Sofía Ojo porque la Sofía Ya está dentro De torre pequeña Y podría encontrarse Ahí ese bandit Que está En la zona de duchas El Zermite Que ya se dispone A abrir La conexión La verdad que el Zermite Está haciendo su trabajo Eso hay que decirlo Y la defensa Que va un poquito Pues lenta Sí Sí Nos han visto un poco Arregados Vamos a ver si podemos Pillar a este Jäger Antes de que se lo vuelen Uy 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 Porque efectivamente El Zermite Abre la Open En que el de esta ronda 4 para 5 en este caso Para el equipo De respect y sport Superioridad Superioridad numérica Para el equipo atacante El Zermite Intentando buscar los ángulos Al igual que la Sofía Y veremos a ver Que tal lo hace El equipo defensor Que lo veo muy Defendiendo muy incómodamente La verdad Ahí lo vemos Le ha pillado sin miedo Básicamente Sí Parece que era esa segunda Pajita sobre Tigger Que lo veíamos bastante Bastante muerto Era como un ratoncito Ahí el pobrecito La trampa Antes de que lo casara Ahí el ratón Ojo a la Nomad Porque Ay que buena cobertura Ha hecho Por supuesto Esta Thunderbird El equipo atacante Que se quiere comer un poquito Al que está en ducha Es que en este caso Es el Bandit Se lo acaban llevando Efectivamente El Jagger Perdón El Thatcher Se lo lleva Zermite Que se lleva Otra kill 1 vs 4 Y que se va a disponer A plantar Efectivamente La Sofía lo ve Y se lo carga La Sofía donde ve cabeza Ve bala Y efectivamente Se lo acaba Para respect y sport Han empezado un ataque Bastante bueno Han empezado con unos Con un buen Hostias Vamos a empezar Planteamiento Sí Esa es Este buen planteamiento Vamos a empezar Por Torre Pequeña No vamos a ir A difuminarnos como antes Porque antes lo que han hecho Ha sido difurcarse Han ido uno por aquí Y los otros por allí No vamos a ir todos juntos Es un ataque bastante sencillo Abrimos la zona de Torre Pequeña Para comedor Cubrimos que ya nadie en ducha De hecho Al que estaba en ducha Es que era ese Bandit Se lo comieron Bastante pronto la verdad Si No recuerdo mal No a ver A ese Bandit Le ha costado comerlo Al final lo han terminado Matando Porque la Thunderbird Ahí ha estado atenta Y le ha hecho una refrag Bueno una refrag no Ha hecho una baja Bastante importante Hacia la Nomad Creo que era Que le estaba puseando El pasillo Y la verdad Que ha hecho Una buena defensa Para mi punto de vista El equipo de Ro Speck y Sport Lo que pasa es que Yo los veía muy incómodos Tío Por ejemplo Ese Jagger Detrás del sofá Esa Aruni Perdón EHT EHT Tipo Los veía Los veía como muy incómodos La Aruni también abriendo Bastante bastante lenta Y demás Muy forzada Es eso Como que han dejado La persona que estaba en ducha La ha dejado también venida Porque creo que no han habido Haciendo una rotación Ninguna contra eso Era en plan Bueno O estás ahí y mueres O mueres Porque no queda otra Claro O matas o mueres ahí dentro Luego ya se ha acordado Aruni Que tenía que abrir estas rotaciones Para que ese Warden Pudiera hacer algo Pero tú eres un Warden ¿Verdad? Como os he visto anteriormente Me sorprendería No lo sé No lo sé Me suena a haber visto Alguien con una MPX No sé si era Creo que No sé la verdad Vale ¿Fuera que fuera? Murió La verdad que sí Murió Bastante bastante bien Fuertamente Empieza Sí Empieza ahora Así que sí El ataque Vamos a ver ahora Como lo plantean Antes veíamos Que estaba pujando La zona de Master Ahora veremos a ver Si cambia el ataque totalmente Que parece ser que no Y se van para la zona de Torres Pero por lo que se ve Van a pujar la zona de Master Igualmente Sabe de planito Pablo Vaya plano Impresionante Vamos Observen de calidad Si queréis un buen planito No me llames a mí Que yo hago otro tipo de contenido Pero gracias Ojo porque Esa era estaba ya En la parte de abajo El Ceremats Que ya Rápidamente va a entrar Para la zona de Master Droneando ese Flores Con el tema de los drones Y va a entrar Rápidamente Ahí lo vemos Ahí lo vemos Y el Flores Que va a hacer su función Uy que pena Sí Me ha recordado a mí Cuando vas a una discoteca Y tienes que pasar Hasta la barra En plan Perdón 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 Pues igual Un poco ahí apurado Digamos esa entrada Esta Nomad Cortando rotaciones Intentando buscar el Pixel Efectivamente Flores En este caso Acaba consiguiendo su trabajo El Cermat No sé por qué Quita la carga Pero La verdad que creo que al final Lo va a conseguir Y efectivamente Abre el Bridge De la zona de Master El Flores Sigue utilizando habilidad El Cermat Que quiere utilizar su utilidad Y ahí vemos En este caso Creo que es el Bandit Jugando agresivo Porque se quiere llevar A una persona del Bridge Vemos que en este caso Le han tirado una piña Lo han dejado bastante tocado Efectivamente Se la acaban llevando 4 para 5 4 para 4 Bueno Tú me das una grabada Yo te intercambio un C4 3 para 4 La Sofía Se acaba llevando A un Defensor Ojo en este caso Con este Flores Que está buscando el pick De principal Y esta Nomad Pues que ahora Se ha paralizado la ronda Completamente Bueno Paralizado la verdad Que no mucho Eh Se ha paralizado Como que ya no se ve Va a hacer mucho más Esta ronda Hemos visto Como han hecho Un ataque bastante agresivo Bastante importante Bastante fuerte Pero en el momento Que han parado Esa brecha No han hecho mucho más Igualmente Oye 2 para 3 Que vamos en esta ronda 1 para 3 Y ojo Ojo porque la Sofía Ha abierto la defensa Completamente Y efectivamente Acaba Ganando En este caso El equipo atacante ¿No? La verdad que bastante bien Quiero decir La Sofía Ese pequeño Empuje Que les faltaba Yo creo A los atacantes Lo ha acabado haciendo La Sofía Llevándose a Isakil Y han entrado completamente Y se han llevado a la ronda 6-4 Última ronda Para el equipo De respect y sport Bueno Última ronda Ya me entendéis El punto de partida Como íbamos diciendo Estaba bastante perdida Perdida Estaba bastante Digamos Complicada Para los atacantes Hasta en el momento Que ha empezado Esa Sofía A pegar un poco Más de presión Porque hasta el momento Estaban todos como Hostia ¿Qué ha pasado? Como cuando estás así En la escuela Te pegan un guantazo Hostia ¿Qué ha pasado? Pues aquí es igual Se ha quedado un poco Hostia Cuidadito Pues aquí han decidido Sofía Meter un poco de puseo Y al final No sé si lo has apreciado Pero era 1 para 2 Y al final se ha quedado En 1 para 0 Me refiero Porque se han matado Los dos a la vez En la última No sé Me has llevado No idea La verdad Pero lo que sí estoy viendo Que me está gustando Es que a diferencia De la última final Que tuvimos Estoy viendo a dos equipos Que están aprovechando mucho Y utilizando mucho El tema de la refrag Y por eso estamos viendo Rondas que terminan Literalmente Me matas Yo te mato Un 3-4 Eso es Refrag En constante tiempo Y eso es lo más bonito De un partido Porque sobre todo Quiere decir De que la verdad Están los dos súper metidos Y un partido súper leñido Empezamos con los planitos Para que la gente Si le guste Para que disfrute Vamos a ver Como a defender Igual que siempre Van a abrir Para la zona de ático Van a empezar También a abrir Para la zona de blancas Con esa zona de máster Y vamos a ver Por dónde se van a atacar Por dónde se van a atacar Lo suyo sería hacer Un pulseo Tanto por máster Que va a ser como Un ataque principal Pero no hay que olvidar La zona de ático O sea Si tú te dejas Esta zona totalmente abierta Lo que vas a hacer Es que tanto los atacantes Perdón La zona de niños Que están por aquí Los pulseos que estén En la zona de niños Van a poder rotar para ático Van a poder hacer Lo que les dé la gana Esa trampilla La pueden abrir Poder ir a rotar por principal No pueden dejar todo Bueno vamos a atacar Solamente por un lado Este juego Literalmente baja O sea Se trata de hacer Un 5 vs 5 De hacer un ataque Obviamente Equilibrado Pero también No puedes atacar Siempre por el mismo lado Y siempre todo por el Pues eso Por el mismo lado Aquí vemos Perdón Aquí vemos al sledge Ya tomando la zona De garaje Para cortar rotaciones La nomad Droneando La zona de armería Y lo que te Lo que has comentado Yo creo que van a hacer El mismo ataque Sinceramente Les ha salido Lo van a volver a intentar Y efectivamente Aquí lo estamos viendo El sledge Cortando rotación Esto es básico Y nada Y la verdad que sí La escopetilla Vamos con la escopeta Pero que haces aquí compañero Que haces aquí por dios Pues si tiene mucho Ese sledge Si no tiene el mal timing Por favor no dejes de cubrir Justo ahora 3, 2, 1 Atentos al mal timing Que va a tener No creo que vaya a haber nadie Es que lo estamos viendo Claro tío Es que no sé por qué hace esto La ELA tío Estando con la escopeta Distancias lejanas Ya lo sabéis chavales Con una escopeta No debéis de hacer esto Es lo que hay Primero open kill En este caso para el sledge La verdad que me jode Sinceramente Ahí la con escopeta Es Jesús Pero es lo que hay Pues Jesús ya sabe lo que le pasó Ya se ha acabado La verdad Se ha acabado igual La verdad que sí Ojo en este caso Porque la Thunderbird Estabiliza Bueno El 4-4 En este caso En numérico Vemos que la Thunderbird Está jugando En Freezer abajo No sé ni por qué Pero bueno No es que esté jugando Es que como obviamente Se ha visto mi guía Lo va a utilizar Se lo va a llevar Y va a rotar para otra posición Ah mira no Que lo voy a hacer Ah bueno Que lo voy a utilizar otra vez Esa es Hay un muy buen suscriptor Que se nota que ha visto muy bien mi guía Muy bien Ya sabéis Tiene un cooldown mucho menor Si lo quitas y lo pones luego Pues ojo porque vemos en este caso La Sofía Cortando la zona de cocina Nomad Intentando encontrar Esos anglos Si intercambia Alguna que otra va Lo comparten en el mozi Que está En la zona de white En la zona de escalera blancas Ojo porque la nomad Sabe Que tiene una en blancas Tiene otra en literas Pero Yo me iría para atrás La verdad Buena flash esa Buena flash La verdad Y buen drone Ojo Porque tiene una en venta doble Si si Tiene una en venta doble Vemos por aquí a esta Thunderbird que de momento Creo que está un poco Ah no Mira no no Iba a decir que está un poco aquí A la desesperada Si si Pero no no Acaban de Ojo porque la Sofía Está en la ventana de white Ojo porque la Sofía Está en la ventana de blancas Le puede posear el El mozi Ha tenido justo el mal timing De que se escondía Parece ser que lo va a posear Pero le va a hacer la refrag Thunderbird Que buena Efectivamente Le hace la buena refrag Thunderbird se encuentra En este caso En una situación de 3 para 3 El Jagger se intercambia Balas con la nomad Ojo porque tiene otra persona En la ventana doble Esta nomad Que decide posear Uy que buen tiro En este caso Por parte de la nomad 1 vs 3 Situación de clash En este caso Para Thunderbird Todos cortando Y yo creo que va a ser ronda Efectivamente Para el equipo atacante Hay un poco a los Rambo Tampoco podía hacer mucho más Porque en el momento Que tú tomas esa posición Te toman Bueno No hace falta Que estuviera dentro metido Este Ceremaid Con que estuviera metido O mejor dicho Fuera en la ventana doble Ya está bastante buena Y partida Partida en este caso Para el equipo de respect Y sport Bien jugado No sé si tú piensas lo mismo Pero la verdad es que Esa kill Que le ha hecho la nomad Al de ático Impresionante Para acabar el partido De locos La verdad Bueno Se me ha pasado súper rápido Madre mía Vaya emoción Me ha gustado mucho El nivel de ambos equipos Me ha gustado bastante En ningún momento He visto como uno Así muy por debajo Y tal EHT me gusta bastante Porque tiene unos ataques Bastante fuertes Lo malo Que ya sabes lo que pasa Uy que ha pasado Se ha maquillado A ver Ahí estamos Uy 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 Sombólico No pasa nada Ya sabéis que Serían desclasificados Esos documentos De Estados Unidos De los ovnis Y posiblemente Estemos aquí con ellos Bueno pues comentar Sí bueno Mientras ellos se van preparando Y tal Vamos a dejar unos 5 minutillos así Vale vamos a ponernos aquí Un poco en grande Voy a poner un poco el aire Si no te importa Estoy ya un poco hasta el Bueno pues comentar una cosa Que quería decir 1-0 en este caso Primer mapa Para el equipo de Respect y Sport Recordamos que en este caso Es un bot 3 Mejor de 3 Tiene una segunda oportunidad El equipo de EHT Así que veremos A ver que tal Este segundo mapa Que es Villa Buen mapa Villa Un mapa que no se suele ver A ver Bueno si que se suele ver Sí en verdad Si nos ponemos a comparar No Pero es que también nos ponemos a ver Los 8 mapas que hay Y no es que se vean todos Porque hay muy poquitos en este caso Para la zona de competitivos La verdad Vamos a ver en este caso Que es lo que se plantea EHT Si se toma con un poco de Un jarro de agua fría ¿Vale? Intenta hacer mejoras de los ataques Porque los hace muy bien O empieza muy bien Con el tema de que Pusea muy rápido Toma posiciones muy rápidas Pero en el momento que se pone Ah Cuando hay que hacer Digámoslo La cosa importante Que es empezar a pusear y tal Como que se queda muy rezagado Claro No a ver Yo he visto Yo he visto un equipo de EHT Que tú Lo que tú has dicho Muy flojito los ataques Sobre todo para terminarlos Para terminar ese puseo ¿No? Pero en las defensas He visto un equipo muy sólido Un equipo que Si cambia esa mentalidad perfectamente En los ataques Puede ganar este mapa fácilmente Y un equipo de Respec y Sport Que sobre todo Ha utilizado Ese flores en ataque Esos tiritos Esa Bueno Aprovechar también De que no terminaban De terminar los ataques Del todo bien En este caso El equipo de EHT Eso lo ha aprovechado El equipo de Respec y Sport En la defensa Y bueno Yo creo que eso es lo que Yo creo que eso es lo que Le ha dado la victoria No por lo que Lo bien que lo hayan jugado Que también Pero Esos pequeños errores Claro Esos pequeños errores Que ha tenido EHT Yo creo que Que ha sido lo que Les ha hecho perder el mapa ¿Sabes? Si De hecho ya se están planteando Este ataque Bueno Todos estos ataques Desde antes de empezar ¿No? Con ese baneo a mute Que han hecho Con el tema de Yo estoy la verdad Esperaba ver a flores Pero no esperaba ver a flores Tan bien como se ha visto Literalmente Yo tampoco Y haciendo tanto daño Porque aunque No hemos visto al final El tema de los De los marcadores ¿Vale? Con quien ha quedado primero Tal y cual Pero ese flores Aunque no haya matado nada Que no lo sé Igual ha matado al que más Pero ha hecho mucha presión Tanto quitando baterías Como quitando ahí A gente que estaba Escondida en esquinas La verdad es que Otro que se ha visto Me guía de flores Muy bien por él La verdad Como Sir Paul dice Básicamente un support Flores al fin y al cabo Es eso No se utiliza para matar Se utiliza para quitar utilidad Para mover En este caso A los defensores Y es eso Lo que les ha dado En este caso Pues darle muchas rondas ¿No? Porque también puedes Utilizarlo para eso Para sacarlo De un sitio En este caso Al defensor Que se mueva Y en este caso El atacante Que lo esté cortando Que se lo pueda llevar fácilmente Estamos viendo para aquí Como creo que ya están listos Estarán aquí hablando con ellos Va a empezar Obviamente El equipo naranja En ataque Del que antes Han empezado al revés Va a empezar el equipo De respect y sport A atacar en este caso Pues ahora lo tienes que cambiar Ahora lo tienes que cambiar Recuérdalo Ahora lo cambio ahí en un momentillo No lo recuerdas por si acaso Vale, vale Gente ¿Qué os está pareciendo Este primer Bueno, este segundo torneo Este segundo torneo De clasificación Ya sabes que es un mejor de tres En este torneo Vamos con ventajas de uno Para el equipo de respect y sport Y oye Quiero que peguen un empatito aquí En HT Porque Yo creo que sí lo pueden hacer Sí Igual Yo también, la verdad Porque igual tú no lo sabes Pero hoy HT se quedó En las semifinales prácticamente ¿Vale? Se quedó en las semifinales Del primer torneo Y de hecho fue el primer partido Que yo casté De ellos Bueno, sí Primero el último En este momento Esperemos que sea uno de tantos ¿Vale? Que en el siguiente torneo Porque ya sabéis Que podéis apuntar A los siguientes torneos Que hay en este caso De Imagina Nena De Imagina Nena Master LVP Podéis apuntar A todos los torneos que hay ¿Vale? Hay otro de aquí a unos días Aquí sí que bueno Estás atento tanto A mis redes sociales Como a la LVP Para saber cuándo Es para exhibiros ¿Vale? En este creo que ha habido Más participantes Que en el anterior ¿Eh? En el anterior creo que fueron 600 y algo Y aquí se me hizo ver Hace unos días Que eran Creo que algo más Pues bastante Bastante bien Participación Perdón que no sé hablar Totalmente gratis Puede participar todo el mundo Quedan dos torneos más No sé si lo has dicho Un total de cuatro Así que nada Pues eso Veremos a ver en este caso Cómo acaba Cómo acaba finalmente Este partido Y veremos a ver Cómo termina el próximo torneo Que todavía queda Por supuesto Mucho partido Pero claro Obviamente estamos aquí Estamos hablando de siguientes finales Y también nos hemos hecho la segunda ¿Vale? Sí, sí Así que bueno Yo creo que ya estarán Creo que estarán un poco listos Si no pues vamos Un segundillo Pablete Voy a quitar Esto por aquí Para que no se vea Vamos a verificar Que todo esté bien A ver Vale, a ver Vale, sí Sí, sí Perfecto Vale, está hecho el cambio de bando No preocuparse Vale, ya estamos Madre mía Qué nivelazo tú Esto por aquí Esto por acá Creo que con algo Lo he liado No pasa nada Pablete Podéis hablar de fondo Transmisión en pausa Me ha puesto Pero bueno No pasa absolutamente nada A ver, yo lo que he comentado Lo que más me ha sorprendido Como tú has dicho a mí Ha sido la participación de Flores De hecho Por eso han hecho ese ban De verdad que Estoy 100% seguro Que el equipo de Respec y Esport Por eso ha hecho ese ban En este caso De Flores de mute Perdón Y bueno, eso Realmente es que Claro Porque han variado mute ¿Qué te vas a poner? Un mozi Pero es que tiene 4 drones de Flores Es que Si tú coges en este caso Los 3 drones de Flores Y los rompes los 3 Es que todavía le queda uno más Le queda una más Que puede hacer muchísimas cosas ¿Entiendes? Entonces bueno La partida que ya ha comenzado Por lo que he escuchado Así que nos vamos en este caso Al mapa de Villa Segundo mapa Te ha faltado poner El número 1 En este caso Para el equipo de Respec Pablete Ahí lo lleva Vaya despliegue de medio Míralo Y que haya 10 personas En la no sé qué No sé cuánto Para hacer esto Es broma No veas el coñazo Gente Lo que voy desde aquí Desde todo el respeto No veas el coñazo que es Tiene que controlar Una sola persona Todo esto Están analizando Casteando Pero bueno Te digo una cosa Me está gustando mucho más Como estamos haciéndolo En este torneo Que en el primero En el primero me lo pasé bien Pero me está gustando mucho más este Me gusta Porque es como más Más relax ¿A que sí? Más relax Pero también mucho más Además eso Mira Hablando ya un poquito De la partida Han baneado un ace Van típico Como hemos comentado Un opraor que está bastante fuerte Segundo atacante Que en este caso van a banear Va a ser En este caso Jackal Jackal Buen van Para este mapa Normalito Gracias a la gente en el chat Caramelo Porque siempre que vetan Jackal Compañero Pues si se vetan por algo No te acaso Obviamente No quieren O quieren evitar Esos Romeos ¿No? Pero vamos a ver Cómo están por aquí Vale Polaroid y HT Valencia HT Sport Que en este caso Aunque estén bando en azul Están en defensa ¿Vale gente? No preocuparse por eso Es que a mí me raya mucho eso también Claro, claro Es que de toda la vida El azul ha sido atacante Pues no Ahora con esto Anda Uf El van de Mira Sorprendente Van Vamos a poner en este caso El van que hace El equipo de EHT El equipo de Respec Es porque se ha querido quitar A Mira Y vamos a ver ahora El van de De HT Como defensor Se prende bastante El van de Mira Y además en un equipo Me lo he dicho En un partido competitivo Por el hecho de que Mira en todas las posiciones De este mapa En todas Se puede romper Todas Sí Además casi va a ir Sin exponer Se puede Valkyria Valkyria Sí La verdad es que Bastante bien El que no tiene demasiado Es el tema de Mira Pero bueno Si no se quiere complicar Pues se lo quitan a Yaza La verdad Sí A ver Es lo que tú has comentado Mira realmente Yo por ejemplo También pienso igual En este mapa de Villa Pues a lo mejor No le veo mucho sentido A Valkyria por ejemplo Sí que es un van Que pegaría 100% Si soy atacante Y que bueno Vamos a ver ya Los equipos Vamos a ver las setups Vámonos Vale pues tenemos El van de EHT Está bueno Vamos a ver Bueno de momento Lo estáis vetando Ahora sí Perdón eligiendo Tenemos un mute Thunderbird Y van a abusar de Thunderbird Y no me extraña Porque es un buen médico La verdad que sí También caíso obviamente En este tipo de mapas Es obligatorio Más cuando no Bueno cuando no te lo han vetado En este sentido Así que Perfecto O sea no hay mucho más que decir Ahora que tenemos Un Hard Breacher Tenemos tanto a Thatcher Iku, Sofía y Nomad Nomad obviamente Es casi también obligatorio En todos los What? ¿Porque se han quitado Un Thatcher? Se han quitado un Thatcher Y a la vez Caíz ha cambiado por Bandit No sé por qué La verdad No tiene mucho sentido Esto sinceramente Esa es la única Dime Es que entramos En las mismas Si tú te quitas Un Thatcher Es porque sabes Que te puedes romper Tanto los Bandits Como los que hay desde abajo Pero es que entonces Para que evitas una mira Que es exactamente igual Efectivamente De hecho Si no se banea A Thatcher Se tiene que elegir 100% Porque Thatcher Es un operador Que a día de hoy Tiene 100% de Bandit En cualquier partido Y es un operador Que si no se Si no se banea Se tiene que utilizar Es la comodidad más Entiendes Que te da el personaje No tienes que ir por abajo No tienes que ir A hacer nada Realmente Sabes Perdona que te corte un momento Pablo Tampoco tenemos Tampoco tiene mucho sentido Ese veto a ese mute De la primera partida Y luego en plan Ay Barto tiene sentido No, sí Literal ¿Qué quieres decir con esto? Que nosotros no estamos jugando Estamos aquí viendo Ellos sabrán que estamos jugando No estoy acostumbrado No estoy acostumbrado A ver a flores En un partido y demás Pero sí, sí Es cierto Las cosas como son La verdad Es cierto Por algo será Se han hecho estos vetos Y estos cambios De última hora Estos sectores y dos Para que ahora sí Lo digo yo Por cierto Cambia la cámara Que tienes solo la tuya Es que soy el primer Lo siento Pues empieza Empieza ahora sí que sí La partida Para el bando atacante Veremos a ver Cómo plantean Este ataque Una cosa muy curiosa Que nos has comentado Es que han empezado a defender En la zona de cocina Sí Igual seguramente Para engañar un poquito Sí, también Sí Tengo que engañar un poquito No tiene mucho sentido Porque Cermen lo vas a utilizar En todas las posiciones ¿Sabes? Que me hiciste otro mapa Otra posición Vale Que igual Cermen lo necesitas Pero todo Uf, ojo Porque primera baja En este caso Para Thunderbird Jagger También se lleva Esta segunda kill Se lleva otra kill Y bueno La verdad que el equipo De los Piki Esport Que va A lo loco Sin parar Llevándose todas las kills Corriendo Sin parar Vámonos A tope Lo quito Lo quito de las más Esto no tiene que estar así Esto está muy roto así Tío No, pero Me refiero a que Literalmente Te renta más Quitar el Estación Conar Que dejarlo Ahí puesto Eso es como que No tiene mucho sentido ¿No? Tipo ¿Sabes qué pasa Si no lo hacen así? Que la gente Te pone los Thunderbirds Y se va a tomar El pasado con el personaje Ya Y no, quieren que Thunderbird Sea como Como el Battlefield ¿Vale? Que iba en el Battlefield Buscando a todo el mundo Para curarlo Pues aquí igual Y ojo Porque están En la zona de arriba Laruni Buscamos A ver si puede encontrar Alguna kill Recordemos que En este caso 4 vs 2 Situación superior Para el equipo defensor Zermayt y Zofía Pues esperando A ver si le pusieran Si le piquean O lo que sea La Zofía Que juega aquí Bastante, bastante agresivo Y que tiene mal timing Tiene mal timing La verdad es que menos mal Porque dos minutos Que lleva aquí El mute esperando 4 para 1 Ya Mucho tiempo por delante O sea Dos minutos por delante Ya han pasado dos minutitos Y vemos otra vez Ese embugazo En fin Otra vez Muchos Zermayt Esto es porque hay mucha gente Apoyando a Zermayt Simplemente ahí Hay mucha gente Muy fan de Godly Según parece Están apoyándolo La verdad es que Un ataque bastante Bastante loco No han pasado ni 20 segundos De ronda Y bueno El Zermayt de Kaki Que se consigue llevar la kill De ese Wamai Creo que era Wamai o no sé Me he liado Pero el Zermayt Que Oh Oh Un poquito Es que No sé Ha sido como Un ataque muy loco ¿No? Tipo Literalmente En los primeros 20 segundos De ronda Ya estamos en una situación De 5 defensores Contra 3 atacantes ¿Sabes? No sé A mí personalmente Este Jägger me hubiera pillado ¿Vale? Porque yo sé mucho De entrar en este mapa Por ahí muy en solidario Muy en solo Q Muy en a los YOLO Y no me hubiera esperado A alguien aquí Pero a ver Tengamos en cuenta Esto es una final Aquí hay que tomárselo Lo más Triger posible Aquí hay que dronear Hay que mirar todo Y eso Yo creo que ha sido Un error bastante Bastante grande Por el caso En este caso De HT ¿No? No dronear Falta de De información ¿No? Es lo que te ha hecho Yo creo perder esa ronda Básicamente Claro Pero lo mismo lo has hecho En la anterior partida La tasa de otras veces bien Y ahora en plan Bueno Vamos a intentarlo de nuevo ¿Sabes? Por todo Thunderbird Nuevo personaje Obligatorio En todas las defensas Pero 100% O sea es un personaje Que es que te va a poner A 100 de vida a todos La verdad que sí La verdad que sí No no Y se está utilizando Como flores También hemos visto En la anterior partida Se está utilizando Casi el 100% De las rondas Y bueno En este caso ¿Qué han decidido? ¡Bum! ¡Pum! ¡Altón palapón! Esa es Américo Swagili Américo Swagili Han decidido Han decidido El equipo de defensores En este caso Defender en la zona De trofeo y demás Veremos a ver Cómo plantea la defensa Y veremos a ver Cómo ataca el equipo De HT A ver Pero desgracia Esta defensa Tampoco tiene mucho Ya O sea Cierras esas tres Abres ¿Dónde estaba? Aquí Aquí tendría que haber La rotación para astronomía Y poco más Es que tampoco Puedes hacer mucho más Sí La verdad que sí Y por parte del ataque Más lo mismo Tipo ataque ¿Qué se puede hacer en ataque? Pues se agarra la zona de máster Un poco astronomía Un poquito más La zona de roja Pero la verdad que no Mira Han gastado un C4 Para hacer una rotación Ya Bueno Teniendo el C4 Granada de impacto Eso Ah es que lo ha hecho No Lo ha hecho para hacer El impact Ahí lo tenemos Pues la verdad que lo veo Lo veo Tipo te lo compro No tiene una cosa Tienen 13-4 Dos granadas Vamos Esto parece aquí La maquileta de Valencia Esto parece La feria No no Pero sí En este caso Que vemos al equipo atacante Ya Poseando la zona De La zona de aviación Que no me salía el nombre Y la eco Jugando aquí Bastante agresiva Por la zona de piano Haber si puede encontrar Alguna rotación Del equipo defensor Y el equipo atacante Que como digo Va a atacar La zona de chimenea Ojo porque aquí Hay dos defensores Pues sí Ahí vemos a esa nomad Que mucho tiene que cambiar Esa es una nomad O un Zermite Un Zermite Uy pues mucho tiene que cambiar Para que este Zermite Haga algo por aquí Porque de momento Ya A no ser que le tiren Cegadoras Un poco de hecho Para hacer Porque si nadie le entra Por principal a ese Jägger Que está de hecho aquí Bastante bien campeado De hecho se acaba de llevar De hecho claro La primera kill En este caso Se la lleva el Jägger Uy ojo Ojo porque esto Uy buen flique Que le ha hecho el Jägger El Zermite Que le falle malito Así bueno El Jägger como si estuviese En su casa Se da la media vuelta Y se carga el Cervez Como lo ha hecho La Nomad En este caso Con el Moz Y también Lo hace la Thunderbird La Thunderbird Con Nomad Y Ronda En este caso Que lo más seguro Que se lleve El equipo defensor El equipo de Respect y Sport Esa es muy bien Que se hay precavido Que luego nos pintan aquí la cara Se hacen uno versus cuatro Y en plan Vale Me pongo en el y payaso Perdón De HT Que me he confundido No pasa mal Vente Si total Estamos confundiendo Tres latos Tío Yo por lo menos Pero es complicado No pasa nada Al menos tú lo tienes Puesto ahí arriba Tú siempre piensas Que el que está debajo Es su nombre Da igual que esté en azul Da igual Vale Si hablas de esa jugada Que ha hecho Jäger Que lo ha hecho Te digo muy muy bien Que de hecho Se ha arriesgado muchísimo En cualquier otra situación Hubiera dicho No piques De hecho ya estaba Y se ha llevado a tres Y le ha salido bastante bien Como en este caso La ronda para los defensores Que dices Que no la tienen ganada Yo creo que sí Pero bueno La Nomad Intentando buscar aquí Los ángulos A ver si le pusean Le juegan agresivo Los defensores De momento 50 segundos de ronda La Nomad Que no creo que pueda hacer mucho Porque tiene literalmente A cuatro defensores Mirándole la misma puerta Y poquito más Encima tiene mal timing Fíjate Ahí lo tenemos Ya está Efectivamente Rondita en este caso Para los defensores Para el equipo de EHT Perdón Ya estábamos otra vez ahí Para el equipo de EHT Lo ha sido mucho Pero no me da Pues una pena Sinceramente Porque han empezado A ver Han empezado bastante Bastante mal Porque han empezado A pusear Y se hace una de balcón Y va a entrar de primera Un Zermite Luego una Nomad Luego en plan Pero vamos a ver A ver compañeros Las cosas claras ¿Cómo voy a entrar por ahí Sin nadie puseando principal? Que de hecho El que ha puseado principal No sé quién ha sido Al final La Nomad No sé quién ha sido La Nomad Que se ha llevado a uno Se ha llevado a un Mozzi Que estaba en escaleras principales Pero luego Le ha hecho la Refrag La Thunderbird Ha sido muy tarde Ese puse por ahí Por ejemplo Si tú quieres atacar Por ese balcón Tampoco es que sea un entendido No soy un héroe de aquí Pero es lo que suele hacer En plan Cuando tú quieres atacar algo Si tú quieres atacar a alguien De una posición Lo que menos tienes que hacer Es intentar buscar El uno versus uno ¿Vale? Porque es así Lo que tienes que buscar Es intentar Pillar retaguardia Pillar flancos Que venga alguien por principal ¿Ese nada más Lo ha hecho muy bien? Lo ha hecho de puta madre ¿Qué pasa? Lo ha hecho tarde ¿Vale? Bueno, aquí estamos Aquí estamos hablando Mucho y tal Estamos mucho comentando Pero dos rondas En este caso Que tiene dos rondas Para cero Para el equipo de EHT La verdad que la defensa Le está yendo bastante Bastante bien Ojalá que sea así Para ver Un partido más igualado Veremos a verlo En el ataque Pero de momento Bastante bastante La defensa de este equipo Bueno, Cinemática Time Y vemos bastante Hemos visto bastante Bastante ¿Cómo decirlo? Fuerte la defensa de EHT Sí La verdad que sí Siempre han quedado como Tres versus uno Cuatro versus uno Bastante Bastante tosas Vamos a ver dónde pone esta Thunderbird Los aparatitos ¿Vale? Lo de normal ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Aquí el búnker! ¡Aquí el búnker! ¡Aquí la toca! Se puede poner tanto Bueno, se debe poner tanto En lugares donde se va a estar campeando Como una te la llevas ¿Vale? Como ha hecho en este caso Thunderbird Que la hace muy bien Porque pone dos Y la otra se la lleva ¡Ojo! Porque ya empezó la ronda Los atacantes Puseando la misma zona La zona de aviación La zona de chimenea Parece ser Que van a hacer el mismo ataque De antes Pero Estando en aviación Los defensores Veremos a ver Cómo lo plantea este equipo Y ojo Por supuesto Lo que ha pasado antes Con la zona Que haya en principal Y con la zona de rojas Que de hecho Vemos por aquí una IQ Que no sabe si tiene No sabe que tiene el bandido Creo, ¿no? Ah, no, están fuera Vale, madre mía Las alturas El caramelo El 12 Aquí vemos a Sofía Puseando por la zona de atrás Y el Zermite Pues aguantando ángulos La verdad Tienen que dronear Tranquilamente Todo Y aquí vemos a Sofía La Sofía que está sola La Sofía que la voy muy sola La verdad Sí, pero Se atreverá a ir a por él Ya, es esa la cosa Yo creo que sí Yo la veo decidida Es que, ¿sabes qué pasa? En este momento Te acabas de centrar En que hay una persona Que es Jagger Pero no está zoneando La parte derecha En la zona de Nike No sabes que hay una derecha No sabes si alguien Te ha rotado ETC Sí Vamos a ver cómo tenemos Esta zona por aquí Vale, Zermite Va a empezar a abrir ya Ya va a abrir el Zermite Efectivamente Zermite ya Minuto 38 de ronda No sé por qué Quita y pone la carga Para que no le hagan El Impact Trip Supongo Porque otra cosa No lo sé Efectivamente Acaba abriendo Le hacen El Impact Trip Efectivamente Que tenemos ahí A Thunderbird En la zona de Vara Ojo porque el Mozi Le podría jugar agresivo Y podría hacer el pique agresivo Y se podría llevar Al gol que otro atacante Le está mirando Una persona De hecho Lo sabe Porque es El que está teniendo ¡Uh! Muy buen Priefer Muy buena Primera Klinger En este caso para el Mozi Se quita Esa IQ Que de momento Pues tampoco es mucha utilidad Eso sí que es cierto Así que ojo Porque va otro Va otro Y le puede hacer el Priefer Muy buen Priefer Y muy buena Segunda Klinger En este caso para el Mozi 5 vs 2 Situación En este caso Complicada Para los atacantes Ceremet Bueno este Mozi La verdad que yo creo Que se ha motivado ahí Sí no 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 Yo creo que ha visto Muchas películas de Rambo Igualmente le ha salido bien Ver películas de Rambo 2 para 2 Lo jugamos contra la tranquilidad 30 segundos Que esa Sofía te da un poquito De support Y entras y plantas Compañero Ojo porque quedan 27 segundos de Rambo 2 para 1 Situación de Clutch El Zermet Que tiene que hacer algo Ya Porque le queda muy poquito tiempo Tiene que ir a buscar las kills No creo que pueda plantar Y ojo porque Tiene una persona en bar Y otro En caja fuerte Lo vemos ahí En roja En bóveda Como lo queráis llamar Zermet intenta buscar La kill tiene una persona Lo tiene muy bien Aguantando ángulos Y Solo puede hacer una cosa Y es ir a comerse a la gente Además uno por uno El primero Y el segundo Ojo Ojo Uy Lo ha hecho muy bien ¿Sabes qué pasa? Que se le ha comido un poco el tiempo En vez de estar esperando A que alguien le piqueara Tiene que haber sido muy agresivo Tiene que haber sido muy agresivo Lo que tiene que No sé Igual No ha sabido Que si le entraba Esa persona que estaba en secreta Es decir En esa zona ahí Bastante aislada Se podía cargar ese bandit Y luego después de haber hecho eso Haberse cargado al otro Lo que estaba esperando Es que se le era el de barra Cosa que era bastante más complicado Porque encima Si te cargas a ese Te hace refrag No será un poco complicado Lo que debía hacer Pero bueno Al final te digo Igualmente uno versus dos Han quedado O mejor dicho Ha sido el resultado Pero que puede haber sido Prácticamente una ronda Muy clean para los defensores De hecho el equipo de EHT La ha jugado súper bien Que es por lo que me he parado Y digo Vale Ya he perdido la ronda Porque si te das cuenta Han jugado como muy pasivos Muy tranquilos Aguantando los ángulos Zonas En las cuales Se tiene que abrir Completamente el Zermatt Para ver a esa persona Que estaba en bar Y la verdad Que lo han jugado muy bien Ha panicado la persona Que estaba en bóveda Eso sí que es cierto Se ha llevado ahí Una mullada Bastante interesante Pero bueno El importante que era el bandit Que es el que mejor Estaba jugando con su compañero La verdad que lo ha sacado Bastante bien Miren una cosa Que están comentando Aquí en el chat Y es algo bastante cierto Nos hemos caído Que normal en competiciones Como por ejemplo Proliga y tal Se suele ganar mucho Por tema de plantes Es decir Suelen plantar Y suelen cubrir Aquí rara vez Creo que han plantado solamente Una vez Si no recuerdo mal Los dos veces En lo que llamamos de torneo Sí, sí Muy poquitas Muy poquitas Porque estamos viendo A dos equipos En este caso El Specky Sport Que le pasaba Como le pasaba En este caso A EHT Perdón Que no sé hablar En el anterior partido Se le están complicando Los ataques Se están puseando Cuando queda Muy poquito tiempo Entonces claro Cuando quedan 20-30 segundos Es que realmente Sobre todo Si estás en una situación De uno para dos Ponerte a plantar Es algo De suicidio Básicamente Ya También tengo una cosa El tema de Ir a plantar O ir a los últimos 20-30 segundos Parece un poco Castaña Pero hay muchos equipos Que se centran literalmente En jugar los últimos 20-30 segundos En jugar Ataques muy organizados Por ejemplo en ataque Ser muy pasivo Durante toda la ronda De acción Pero luego los últimos 20-30 segundos Jugar muy agresivo Y llevarse la ronda Eso ha pasado Muchas veces Quedan apenas 20-30 segundos Nadie ha hecho nada Pero de repente Te pegan un pulso De los atacantes Y te quedas en plan Hostias ¿Cómo ha pasado esto Y si vamos ganando? Ojo porque el mutio Se ha quedado bastante tocado Aquí lo vemos Pero la magia Del nuevo personaje La magia de Thunderbird Lo va a poder curar Al 100% Mute que yo creo Que lo han dejado tocado Por el tema de piquear La zona de closet Aquí vemos El Jager En la zona de arriba Vemos también Un equipo atacante Que está puseando La zona de trofeos Y demás Y bueno El típico ataque ¿No? Tiene un C4 Creo que ha sido este Muy anticipado Creo yo Sí Porque ha quedado Exactamente una cosa Queda mucho tocado Tanto al Zacher Como ahí Creo que ha sido A ver Ah pues sí Sí, sí, sí Sí Aquí tenemos Ojo porque se intercambia balas El Jager también Aquí vemos al Mocci Que tiene una persona Rapelea Uy le va a ver Yo creo Pues no Parece ser que no Una persona Rapeleando La Nomad Rapeleando En la ventana De la astronomía Este Mocci Que está intentándole jugar Con la mayor paciencia posible También ese Jager Que le está haciendo Ese pequeño support Y le juega ahora Le lleva a la cabecita Y bueno En este caso Que se lleva Este Mocci A eso sí que sí Ahora se tiene que ir para abajo Se lleva Una segunda Y ahora sí Recogemos el cable Y nos vamos para abajo Parece ser que no Parece ser que el pavo Se queda Pero el Zermet Acaba encontrando a su compañero Y ahora sí que sí Hay que ir para abajo Y curarse con Zanderberg Sí, porque estamos viendo Que la defensa Es en cocina y tal Y están todos defendiendo Y atacando arriba Que me decís Caramelo ¿Por qué nadie se mete al punto? No sé No estoy jugando yo ¿Vale? No preocupes Oye, estaba un Mute Bastante Bueno, el Mute Estaba aquí campeando O sea El Mute Necesitamente lo han cogido Para que Oye, tú en este pixel En el momento de que algo se muera Tú disparas No, a ver Sí, sí, sí Es lo que tú dices Se ha quedado Dos minutos Esperando a que alguien entrara También tengo una cosa Es bastante bueno Que una persona Se quede en punto Y que las otras Tres, cuatro Se queden fuera ¿Vale? En este caso Una persona tan fuerte Como Mute Con esa escopeta SMG C4 incluso Puede hacer mucho daño Pero además Si encima tienes un montón de vida Como es Thunder Y tal Por ahí Suelto Esa es Connectation Ojo porque Thatcher se podría encontrar A esa persona Que está rotando Por las escaleras rojas Ahí vemos Thunderbird El Thatcher Que le está cortando No sé si me lo puedes enfocar Aquí vemos también La Zofía Como que le está mirando A todos Vemos también Como este Thatcher Se ha ido para atrás Ha ido A ver un poquito El tema del conector Y se ha intercambiado Un par de balas Con el Mozi Vamos a ver Ojo con esta Thunderbird Y ya vemos Como han pasado Dos minutos y medio Falta apenas 30 segunditos Vemos a ese Thunderbird Que le va a pillar Por la espalda Ahí lo tenemos Uy que mal timing Ojo porque este Smoke Le puede meter foto Foto, foto, foto Se lleva uno Y no se ha llevado El segundo de milagro Dos para uno Situación de clash Para el equipo atacante En este caso Volvemos a lo de antes Ataques Muy pero que muy Muy apurados Apurados Esa era la palabra Y que están tratando mucho En hacer todo Está limpiando muy bien En todo Pero le está costando Mucho entrar A lo que es Al side ¿No? Sí Una foto dos euros Dos fotos tres euros Ha dicho el mute ¿No? Solo ha querido una Pero bueno Ha sido muy buena Ha esperado el tiempo perfecto Le ha pegado ese escopetazo Creo que era Thermite No se esperaba esa Zofía Que estaba ahí Tirada en el suelo También entiendo ¿Por qué ha empezado A piquear primero ese Thermite En lugar de Zofía Cuando su arma Es mucho mejor para eso? ¿Sabes? En plan Son cosas que me No sé Me rayan un poquito Tiene mucho más Carencia El arma de Zofía Que la de Thermite Tiene más Tiene más de todo Tiene toda la ventaja Incluso Tiene esa Mira En ángulo Perdón Esa empuñadura en ángulo Para apuntar mucho más rápido En caso de que te encuentres Como en este caso Al lado prácticamente Pero bueno Decisiones suyas Thermite Cosa de Thermite Nunca las comprenderemos Pero bueno 4-0 para el equipo de EHT Lo que comentaba antes Amigos Esto es a mejor de 3 Y este segundo mapa Que por cierto Estamos en defensa Para el equipo de EHT Veremos a ver ahora El ataque No sé cuántas rondas Queda para que cambie de bando Pero Todas las rondas Demostrando EHT Que sabe defender Y es el mejor punto Que tiene este equipo De momento sí Está encontrando bastante La defensa Son 4 rondas Vamos a ver Qué pasa luego Os lo comento De normal Y esto ya como duda No son 7 rondas Por banda actualmente Sí, ¿verdad? ¿7 rondas? Yo por eso No tengo ni idea No sé Yo diría que sí Cuando me han pasado El listado De las reglas que son Ponía 6 rondas Y por eso en la partida anterior Hemos dicho El tema de defensa para tal Pero luego no era defensa En plan era ya La siguiente partida ¿Qué pasa? Que aquí se gana Se va a ganar a 7 igualmente Pero bueno En rondas en defensa Que están llevando En este caso El equipo de EHT Bastante bien Y bastante aseguradas Han estado otro C4 Para abrir su rotación Vale, irán a hacer también El tema de Impact Trick ¿Verdad? Con este Lesion Me hace un poco de daño Que yo gastes un C4 Para abrir una rotación La verdad La verdad que sí Además, ¿quién lo ha gastado? Kite, creo Efectivamente No sé Bueno, a ver De todos los que lo pueden gastar Creo que es el mejor Para que lo gaste Porque estamos viendo Que esta Thunderbird está jugando Romer También vemos que este Mozilla también va a ser Romer Y tal Entonces creo que es lo mejorcito Que se lo gaste Ese personaje en punto Que va a ser Kite Ojo porque el equipo De los Specky Sport Está droneando Ahí veíamos Con parte de Bueno, aquí lo vemos Atacando la zona de cocina Droneándola Saben que hay Un Lesion por la zona En este caso es Jagger Lesion se ha subido para arriba Las que se intercambian Un par de balitas con él El Jare Que se va bastante Bastante tocado Pero se va Que es lo importante Ahora mismo El equipo de los Specky Sport No tiene ningún tipo De información Tiene que estar un poquito Pues con la incertidumbre De donde se ha ido este Jagger Y en este caso Pues que ya han tomado cocina Así que esto Dos minutos de ronda Bastante bien Para que me pongas otro que ahí Me dice Las hertinas Las veces las como Uy, ojo Se ha un hilo muy bueno Joder Sí, sí Que casi acababa con la vida De Lesion Ya queda mitad de vida Igualmente Ojo porque ya Aquí vemos al equipo De los Specky Sport Tomando la parte de baño También Lo que sí me estoy dando cuenta Es que el equipo de HT La veo un poquito De esta ronda dormido El equipo de Respecky Sport Que le hacen Ese Impact Trick Así que Pues la verdad que Pues es que Qué locura Mira Un pequeño truco Para que no te hagan eso ¿Vale gente? Es romper el refuerzo ¿Vale? Tienes que romper el refuerzo ¿Por abajo no? No, no Por abajo no Justo desde aquí Vamos a ver si podemos ver Justo desde este lateral Rompe todas esas maderas ¿Vale? Tú pones ahí La carga de Thermite Y la Digamos El Impact Trick No te llega Es decir La granada El Impact no te llega ¿Vale? Pues no lo sabía Para que no lo sepáis Rompéis justo por el otro lado Es decir Donde se refuerza No Justo en el otro lado Por eso muchas veces Vais a ver que en Pro Liga Lo que se hace es reforzar al revés Y que digamos El lado negro Quede hacia los Digamos hacia los atacantes ¿Vale? Ojo porque en este caso Ojo porque en este caso Vemos una situación De dos para dos Se hacen las refrages Perfectas Ojo porque el Thatcher Se ha metido ya detrás De la bomba No tienen defuser No pueden plantar Y ahora está Bueno si tiene defuser No tiene defuser Creo Ojo astronomía Que bueno ese uno para uno Que al final vamos a tener De parte de HT Tenemos esta Zander Que está full vida Contra un Thatcher Que está No tiene defuser No tiene defuser Uno versus uno Thatcher tiene que ir a buscarla Está en la zona de máster Eso por supuesto Thatcher no lo sabe Así que ahora vamos a ver El controlazo Vamos a ver El intercambio de balitas Que espero que sea Solo una por parte de Thatcher Ojo porque le está buscando La cabeza Le está buscando el ángulo 30 segundos de ronda Uno para uno Tiene ahí buen C4 Para baitear A lo mejor Le intenta pegar la balita Sería el momento justo De pillar el defuser Irse a plantar Lo más lejos posible De hecho sería lo perfecto Plantar justo en la poción de ciervo Uy va Lo que acaba de ver Acaba de ver su salvación Con esa Zander vira en el suelo Uy se va a llevar Uy se va a hacer La baja en la atacante De milagro eh Pues te iba a decir La verdad De normales hubiera sido Ronda para los defensores Ha pecado en la Zander vira De agresividad Sí yo creo que sí A ver yo veía A un equipo de respect Que por cierto Es su primer ataque Que mete Aquí vemos ya Han hecho el cambio ¿Puede ser? No creo que todavía No han hecho el cambio ¿Vale? Aguanta Si tienes hambre No pero el equipo de respect Y de sport Sí que lo he visto Como han tomado la zona de master Como ya iban a abrir Como han tomado la zona de cocina Como lo han tomado tan rápido Y como lo he visto Y digo tío Lo están planteando muy bien Y creo que esta va a ser La primera ronda Y al final ha sido así Así que muy buen ataque Que ha hecho la verdad Sí A ver muy buen ataque Pero también Lo han hecho bastante mal Los defensores En cierto aspecto me refiero Ese último pusió final Que ha hecho Ese Zander vir El tema de tirar el C4 Tan pronto El tema de Hostia Le ha pusiado literalmente A una persona Que acaba de empezar a plantar En plan Uff Tienes mucho Bueno la verdad Tenías 15-20 segundos No tenía demasiado tiempo Yo lo hubiera jugado Un poco más Con cabezas frías De haber esperado Vamos a ver Si planta Si no planta Él no sabrá Donde estoy Puedo estar viniendo Desde ciervo Puedo estar viniendo Desde astronomía Desde muchos lados Igualmente ha sido Una situación bastante tensa Y bueno En este caso La primera ronda Ha sido para los atacantes También te digo No estamos viendo Un cambio de setups Estamos viendo Todo el rato Lo mismo por parte de EHD Por parte de Redspec Y Sport También estamos viendo Lo mismo todo el rato Y que no cambian La verdad que entiendo Ese que no cambien Por parte de EHD Pero por parte Redspec Y Sport La verdad que Deberían de cambiar algo Para sentirse un poquito Más cómodos Creo yo En los ataques Me he pegado Unas cuantas horas Para farmear Estas chapas Estos personajes No los sueltan Y para la verdad A mí que me registren Y además Hay un pequeño tal Para que vosotros lo sepáis El tema de Hacer ese contra El impact trick ¿Ves esa pareja Que acaba de romper él? Pues justo digamos Donde están los puntitos Esa estrella Si tú la rompes Como de forma atacante Tú puedes poner Ahí la plancha Y metida ¿Vale? Entonces ahí Esa granada No entra ¿Vale? Para vosotros lo sepáis ¿Qué es lo que se suele hacer Para evitar eso? Pones los refuerzos al revés ¿Vale? Es decir El lado negro Lo pones hacia afuera Porque en este lado Como veis No puedes romper esa maderita ¿Vale? Nada Truquitos en el canal de caramelo ¿Vale? Mucho aquí Para vosotros lo sepáis Pues aquí vemos ya Al equipo de Respecky Sport Tomando la zona de máster Supongo que efectivamente La IQ Ya está tomando O intentando tomar La zona de cocina Ojo Porque vemos aquí Con ese escudo desplegable Al no sé qué defensor es Pero jugando Bastante agresivo Y intentando buscar Alguna kill rápida De cualquier personaje Que vaya a atacar La zona de máster Yo he sentido no mucho Pero cuando he unas Con G36 Me da un telele Es lo que hay Cuando nerfían la R4C Lo tienes que entender Ah, pero si encima Me vas con la 1.5 Hostias Entiendo que te vayas A cambiar este arma Por el tema de la mira larga Tal cual Pero si No sé Creo que no tiene más miras Creo que no tiene más miras Te diría yo ¡Uy! Creo que solo tiene la 1.5 Que responda el chat Y demás Si miento No lo sé Pero creo que solo tiene Creo que antes tenía 2.0 Por eso te estás Esturrayando Creo Pero No sé La verdad creo que ahora Solo lo han dejado Con la 1.5 Te lo digo porque Hace poco creo que Juegué con ella Y me suena Solo tener La 1.5 Pero lo que si vemos es En este caso Un Thatcher ya En la zona de baños Una As Como comentábamos antes ya En la zona de ataúdes Tomando y cortando Pues esa zona Y bueno Abriendo ya La zona de abajo Eso que acaba de hacer Tampoco sirve de mucho El tema de El tema de abrir los suelos Con As Pero el hecho de que Da igual Es una gran impaza Lo puedes tirar De donde te dé la gana Por eso Uy ese mal también Que ha tenido Toma ahí Volería Volería Y se lo ha llevado De ese refrag Que le acaba de hacer Aquí ese Jägger Lo veo bastante Piselado Hay que decirlo Pero bueno Esta rueda No lo puedo aguantar No sé por qué El Jägger Que se lleva Esa primera kill En este caso La As Que estaba Cortándola todo el rato Vamos a ver En este caso Como plantea El equipo de Respeak y Sport El ataque ¿Cuántos segundos quedan? No lo veo Porque está todo piselado Creo que 45 45 segundos Apenas quedan Así que ojo Ojo con este Jägger Porque aparte puede hacer Bastante daño En las escaleras de astronomía También estamos viviendo Como este Smoke Está panicando bastante Y acaba de gastar Los tres humos Cuando aún quedan 35 segundos Está quedado sin humos Con un personaje Tan importante como eres tú Que harás un Smoke Ojo Ojo porque están Puseando la zona de rojo Han vendido completamente La zona de Master Han cambiado La setup de ataque Y van a atacar En este caso La zona de ciervo Zermet Que se acaba llevando Una kill bastante notable Y que se acaba llevando otra La persona que estaba En astronomía Se mal no me equivoco Kite Que se lleva A la persona que le pusiera Estatua Y estaba ahí Una persona escondida Ahí estaba una persona escondida Que les ha dado la ronda Creo yo Efectivamente Si tal cual Gracias a ese Bueno A ese pequeño Bueno Escondite No se ha puesto Un poco ahí Bastante No se lo esperaban Completamente nada La verdad No no Al igual que ha hecho No se quien era antes Creo que era Polar Y también ha hecho lo mismo Con Thunderbird Que se ha tirado justo Al lado de la bomba Cuando quedaba en uno versus dos Y gracias a ese Bueno a ese escondite Que ha jugado O que Bueno que ha salido de hacer Pues ha llevado El uno para uno Bueno Luego al final Perdió Pero bueno Segunda Perdón Quinta defensa Para EHT Y por cierto Hemos cambiado de bando ya Hemos cambiado de bando Efectivamente EHT Que la verdad Que ahora mismo Se tiene que ir Por el cambio de bando Bastante Bastante cómodo Para atacar Y el equipo De respect Es por todo lo contrario Con toda esa Presión encima Tienen que ganar Todas las defensas Si no quieren perder Este partido Y remontarlo Que yo espero que si Así que nada Veremos a ver en este caso Un equipo de EHT Como termina atacando Tienen colchón de sobra Tienen tranquilidad Simplemente calma Y Se consigue hacer Son dos rondas Así que Sobre todo lo que tienen que hacer Ahora es calmarse Porque lo que ocurre muchas veces En partidos de estilo Que vas pegándole Muchas rondas de ventaja Al contrario Es que al finalizar Y eso le pasaba mucho Al equipo de Wizard El equipo español ¿Vale? Que le faltaba finalizar Porque muchas veces Iba ganando por muchas rondas Pero luego lo que faltaba Era finalizar ¿Vale? No era capaz Como que se quedaban en Vale Llevamos ganando de 4 o 5 rondas Y al final Nos remontan todas ¿Por qué? Porque nos hemos venido Un poco arriba ¿No? Y lo que suele pasar Cuando vienes muy arriba Es que cometes muchos errores Claro Efectivamente Y espero que en este caso Por parte de Respec y Sport Pueda meter Alguna que otra ronda Para que esto Este un poquito más igualado Un mapa Que como tú dices Completamente Dado por parte Del bando de Defensor Para el equipo de EHT Veremos a ver ahora Como plantea la defensa El equipo de Respec Y el equipo de EHT El ataque Vamos allá Se han pillado una Jink Uh, no lo he visto Es verdad Si Y si esa Jink La juegan con una Ianna Pueden hacerlo bastante Bastante guay Un poco Un poco risqué No, no Muy risqué También te digo Pero oye O sea Hemos venido aquí a jugar Ahí vemos Como por fin Hace una conexión Ching Gastar un C4 En este caso El equipo de Respec y Sport Eh Ahora está el C4 Ahora está el C4 Ahora está el C4 Perdonen Ahora está el C4 No es que la explosión Me ha sonado así Como que es más capada Una granada de impacto Pero Si no ha sonado un C4 Que ha tirado No, vamos Más de miedo Estaba hasta aquí Oye, nada de bueno Pues aquí vemos En este caso Por parte del equipo de EHT Ya limpiando la zona de cocina Bastante, bastante rápido Dos minutos de ronda Dos minutos y medio Y ya está Aquí En la zona de cocina Así que bastandráis Uy Esa era Estamos con un C4 Uy, madre mía Es C4 ahí golosón Eh La verdad que sí Estamos en 2018 Vamos allá En este caso El back Que va a abrir La zona de abajo Uy Le ha pegado ahí un poco Uy Le ha pegado un poquito así En la suela de los zapatos Al bandit No creo que se llevan nadie Bueno, espérate Que este bandit Está quitando un poco Un poco Buscando el ángulo Buscando ahí el pixel A ver si se puede llevar A ese back Ahí va Pues ahora es cuando Debería empezar a mirar Justo desde esa posición Ahí va Se acaba de llevar Otra kill más Otra kill más Otra kill más que Ay, batida Otra kill más que reduce En este caso La superioridad numérica Del equipo atacante Superioridad numérica Ahora sí que sí Para el equipo defensor 2 para 5 El equipo de Respect y Sport Que la verdad que se siente Bastante cómodo defendiendo Este, bueno La verdad que le mete un flick Bastante importante La verdad Sí, sí, sí Además en toda la cabecita Para que digas Venga, amigo A mimir, ¿no? Como dirán mis amigos latinoamericanos Una leche Y a dormir Ojo porque ahora mismo La Ico se encuentra En una situación De 1 para 4 La Ico se encuentra En una situación Bastante, bastante complicada El kite, perdón Sí, el kite No, la thunderbird Que está bugueado El icono Que se ha pasado de listo Y la Ico le ha metido Esta bala en la cabeza Ojo porque también Está buscándole otro En la parte roja Ahí lo ha visto Ahí va piñata No La pará con los dientes Gente, pues ese Tiene que haber Apuntivamente Lo tenía muy complicado La Ico Lo tenía muy complicado Iba a decir Vale, al menos Está al 100 de vida Digo, da igual Sí que los defensores Están todos al 100 de vida Porque gracias a esa thunderbird Sí que los pone a tope Vaya en el feito Lo van a pegar Eres un fanboy De thunderbird Me estoy dando cuenta Está muy guapa Oye, fanboy Tú eres fanboy De thunderbird Y yo soy fanboy Del flore Esto que no le pararé De mencionar Pues la verdad que sí Mira, hablando de flore Ahí lo tenemos Efectivamente Ahí lo tenemos EHT Que decide Pues en este caso Empezar Esta Yo creo esta moda Que va a sacar Este personaje Utilizar a flores Pues no Lo deciden cambiar Me han escuchado Lo deciden cambiar Por un ayer La moda creo que ya pasó Hace tiempo Porque lo sacaron hace cosa De cuatro meses Y bueno, ahí está No es muy usado Pero en algún momento Lo será Vale, no pasa nada Flores es un personaje Bastante bueno Aunque la gente No le gusta Como hemos dicho En la anterior partida No le gusta ir a A romper escuditos A romper cositas No, la gente quiere matar La gente quiere sangre Y la que no quiere sangre ¿Quién es? Thunderbird Que lo que hace es curar ¿Qué más? Encima sale El pelotero en helicóptero Si es que esta chica Lo tiene todo La verdad El equipo de Respeque Es porque se va Como segunda alternativa Para la zona de cocina Haciendo la típica defensa Eso sí Con un pulche Ojo Que le pueda meter un C4 A los atacantes Que intenten limpiar La zona de arriba Veremos a ver Cómo lo hace Y demás Que no lo gaste En una rotación No, no Claro, por eso digo Es C4 en una rotación La verdad Te imagino Se ha cogido alguien Con escopeta Porque no olvidemos Que en este juego Hay gente con escopeta ¿Vale? Ya es total Y además hubiera sido Muy bueno Por parte de los defensores Que hubieran puesto Un mute Un smoke ¿Sabes? Una escopetilla La verdad De hecho Smoke es casi necesario En todos los partidos En todos estos ¿A quién no lo usan? Bueno, la verdad Es lo que hay Quiero decir Ahí lo tenemos Lo que sí tenemos En este caso Es al equipo atacante Ya, como te decía Tomando la zona de arriba Este sledge Pues que no Decide irse para abajo Meter un poquito de presión En la zona de closet La llana Con su compañero Se va Para la zona No sé a qué zona Se va Con la Zofía Está rotando todo el equipo No sé dónde Bueno, mira lo que tenemos aquí Madre mía Ya, ahí está cogiendo información Pues ya sabe Dónde se va uno El equipo enemigo La Zofía Ahí lo tenemos Qué pilludo el tío ahí En plan ¿Qué está haciendo el pulso? Está así con las manos Más bugueada Digo, que está bien No, hombre Está mirando A ver qué pasaba por ahí Ahí va Han pensado que es la llana Vale, vale Pensaba que era un Tampusilla ahí Mira hasta el pulso Lo vemos por allí de fondo Sí, sí Está cogiendo información La información que vamos a coger En este caso va a ser la llana Que lo más seguro es que sea El primer enfrentamiento Creo que la Zofía se ha quedado sin pilas En el mando Así que por eso se ha quedado Un poco quieta El pulso Intentando buscar aquí Un poquito de información Y demás Y bueno, que el equipo atacante Pues que ha decidido Puschar para atrás Ahí lo vemos De momento un ataque Bastante Bastante Pausado Sí Un minuto 10 prácticamente Ha pasado Ojo aquí No han ever tornado Ojo aquí Ojo aquí Porque está esa persona Aguantándole el ángulo El ángulo cerradito Para cuando comience Cuando entre Perdón Se la pueda llevar Aquí tenemos al Kassel Haciéndole un poquito de ayuda También La Zofía Haciéndole un poco también De igual La persona que está detrás De la bomba Situación Complicada Ahora mismo Para los defensores Aguantar Minuto y medio De ronda Y de momento Está bastante complicado Para ambos Porque a ver Bueno, espérate Que viene aquí un pusillito Uy, es verdad La Jhin Ojo con la Jhin Ojo con la Jhin Porque puede meter La boseada padre Pues decide tomárselo Más con calma Eh, bueno La verdad que Decide tomárselo Con calma Pero bueno La verdad que sí El que se coja la Jhin Para que tire las candilas De hecho Fíjate Se la hacía Sí, no Se la hacía Porque estaban todos cegados O todos escondidos Deciden Pausar otra vez El ataque Ojo con esta Zander Ojo con esta Zander Uy, qué mal Temin ha tenido Que justo ha mirado Para el lado que no era La Zofía Que se carga A este Ramer Y ojo porque El Kassel está en Closet Y la Iana Se ha llevado Una kill antes Vemos también Que el Kassel Se ha llevado otra kill El Jager otra 3 para 2 Situación Benefici... No sé cómo se dice eso Para los atacantes Y que la Jhin Pues bueno Decide rusear punto Y plantar Lo único que tiene que hacer Ahora mismo Es tirar ese humo Que le queda Cortar dos acciones Matar a ese Y bueno Irse a dormir, ¿no? 2 para 2 Situación de Closet Muy buena Piqueado por parte del Kassel Aprovechamos La puseador es su compañero 1 vs 1 Recordemos que Jager está tumbado Kassel lo puede levantar Pero La verdad que sería Una situación Uy, pues toma Vaya torte Que le ha metido el Kassel Y ronda Ahora sí que sí Que pone el 5-3 en el marcador Para el equipo De Kassel Es por No sé si lo ha levantado Jager Pero Puede presionar Yo creo que ha sido Thunderbird Sí Yo creo que ha sido Thunderbird Porque le ha levantado muy rápido Tío Haga lo que me diga Que estoy enamorado de ella Así es que nada más Que hace cosas buenas Está viendo la vida Creo que sí Que le ha levantado él Pero Thunderbird Creo que te levanta con 30 Y cada cacharrito son 25 Creo que no le ha levantado Creo que le ha levantado Jager Creo, no estoy todo seguro Diría que sí Pero bueno 5-3 De momento lo que hemos dicho Está pasando la típica El miedo El miedo al éxito Como suele decir No estoy enganado En plan Para qué ganar fácilmente Oye ¿Tú tienes algo que hacer Hasta las 8 de la tarde? Yo tampoco ¿Cómo me ha quedado aquí Un ratillo más? ¿Sabes? No, pues nada La verdad es que El equipo de HT Está paniqueando En estos últimos ataques Tienen todavía Dos rondas por delante El equipo de Respect y Sport Pueden perder Todavía una ronda más Pero eso sí Tienen que empezar A mentalizarse Porque esto no puede seguir así Porque les acaba remontando Lo verdadero que sí No necesariamente Está mirando un poco el chat Me has pillado No pasa nada Por eso Van a cambiar A jugar que me da Flores por Zermite Flores por Zermite Hostia Sí, eso Se me ha visto Sí Sí, efectivamente Van a ir con dos Arvenacer Con Ivana Y con Zermite ¿Sabes lo que pasa En esta última ronda? Que no tenían muy claro El ataque Y le están empezando a pasar Como en la primera partida Que hacen todo muy bien Pusan por un sitio Total Bueno, ahora que haremos Y han tenido que Forzar a atacar Por otro lado Totalmente distinto Y también te digo una cosa Ha tenido muy mala suerte Esa Zandivir Porque estaba rotando Justo desde el sótano Hacia Bueno, hacia la zona De punto y tal Y se ha encontrado A la gente de espalda Pero Por casualidad de la vida Ha venido un compañero Un enemigo por la escalera Se ha girado Y no ha podido llevárselo Pero la rotación era muy buena Porque hubiera pillado La verdad que sí Es lo que tú dices No ha paniquedado Pero ha tenido mal término En el sentido De que justo antes Había mirado la zona De escalera de astronomía Y justo se ha girado Para abrir el ángulo A la persona que estaba En pasillo Y justo le ha venido Esa persona Por escaleras de astronomía Lo que sí vemos En este caso Es la defensa Que está haciendo El equipo del Speaking Sport En aviación Dos personas En la zona De escaleras principales Y ahí vemos al Bandit Bastante Bastante Escondido Y nada El equipo atacante En este caso Que lo más seguro Es que haga el push Normal que conocemos todos La estrategia básica Que será tomar La zona de chimenea Y la zona de escaleras principales Sí Lo que me queda viendo Es que el mozzi Ha gastado C4 La verdad es que otra cosa Pero gastar C4 Es muy puto loco De hecho Mira Uy Me pensaba que iban a hacer Completo de C4 Los 5 Yo por un momento Menos mal que el Jägger Que no ha llevado C4 a mí Porque si no Vaya Creo que es un C4 Que recibo Una cosa que quiero decir El tema de los C4 Está bien Pero luego lo que te falta Es Más utilidad Yo creo Sí Claro El control de posiciones Literalmente Uy Uy Ese C4 Pues lo ha dejado a uno de vida Literalmente Ese C4 Hablábamos de los C4 Situaciones agresivas Pues toma C4 Ahí lo vemos El C4 Que se ha quedado bastante tocado Y eso Literal Perfecto Una alambre Eso que hace Una alambre es nada El tiro es un C4 Y lo paras el tirón Facilito Pero es cierto Sacamos lo que yo leo a la gente Que no utilicen una Prema de entrar de C4 Que con que llevéis dos Es más que suficiente Cuando literalmente Vemos aquí un equipo Que lleva cuatro C4 Dos por partida Ojo Madre mía Ojo ese ángulo Que tiene el Mozzi Y esa granada Que le venía abajo Ojo que se pelea un poquito Con ese Thatcher Creo que era Me ha parecido Pero hay que tener ojo Con la persona que está abajo Que hay tres personas abajo Hay tres personas abajo Lo que deberían hacer Que es en el momento Que tú no puedes empezar A tomar Esta posición de chimenea Oh Y estaba Dementico Estaba defendiendo el solo Sí Uy Pues toma Pues toma solo Faltaba dronear Y efectivamente Esta persona Que estaba en biblio Les ha pillado por la espalda Les ha pillado De imprevisto Y ahora mismo Nos encontramos En una situación De dos para cuatro Complicada Para el equipo De EHT Es que es lo que Estábamos comentando En plan ¿Cómo puedes estar definido Ahí tú solo En plan ¿Cómo no puede haber Nadie definiéndote? Pues coño Has venido un plin tarde Pero igual Gracias a llegar tarde Se ha podido llevar Creo que ha sido dos personas De esa Que vienen de espalda Prácticamente Y ojo porque el Mozzi Está en la zona de Villar Aquí vemos Jugando agresivo Me gusta que jueguen agresivo Porque están jugando En una situación Bastante Bastante mala Para ellos Bueno Me he confundido Perdón No me quería referir a eso Pero Ronda para el equipo Y sí Y aquí estamos viendo Como se viene la remontada 5-1 5 para cuatro Que van actualmente Y A ver También es cierto Que es lo que pasaba La defensa es mucho más fácil De ganar Porque es esperar A que el enemigo haga algo Y es en vez de esperar ¿Qué pasa? Que ha ganado Las cinco de esas defensas Creo que han sido Y eso creo Bueno no han sido Creo que tres No han ganado todas Han ganado tres, cuatro No han ganado Sí Han ganado todas Menos la última ronda Sí Bueno Han ganado todas las defensas No crees que era Hacer justo lo contrario Un Blackbeard Que poco se habla Que no se ha utilizado Creo que en todo el torneo Ya Definitivamente Melo Definitivamente Hemos visto el punto Que más le va a hacer Perder yo creo Estas partidas Al equipo de IHT El punto de inflexión El punto de inflexión Claro Que es Los ataques Por supuesto Quiero decir Aquí vemos La criptonita Por así decirlo Este equipo Son los ataques Y aquí lo están demostrando Básicamente No están terminando De cuajar Y la verdad Que bastante Situación complicada Ahora 5-4 Acabo de emitir un mensaje Si al WhatsApp De IHT Caramelo No nos pongan más ataques Solo queremos defender Es que se está complicando Muchos ataques Pero en ambos mapas Tanto en el primero Como en el segundo Y eso que en el primero Empezaron muy bien Con el primer mapita Pero es que estamos Con las mismas Empiezan muy bien Pero luego se quedan Bueno Estamos viendo que Sí, que ellos atacan muy lento Pero también es cierto Que los defensores Lo hacen muy bien El equipo de Respect y Sport Está haciendo todo Con bastante fiereza La verdad que sí Se están aprovechando De lo que están pecando Ahora Por así decirlo El equipo atacante El equipo de IHT Defensas muy sólidas Defensas que Muy bien posicionados Todos los defensores Y bueno Aprovechándose Del error Que está teniendo Este equipo atacante Sí Mira, parece que me han escuchado Y en vez de haber 4 C4 Hay 3 Eso te iba a decir Han estado un poquito Por la utilidad En este caso Tanto de Selection Como de Jagger Por esos alambres Que sí Que los C4 están muy bien Gente Que matan Muy cierto Pero si puedes evitar Que alguien entre Con esos alambres O puedes hacer un poco De chivato Con esos alambres Mucho mejor Ojo Ojo con esa Thunder Porque efectivamente La zona de Closet Ojo Porque puede saltar Y se puede llevar La primera kill de la ronda Salta Salta amigo Échale huevos ahí Toma Otra Pues dos kills Que se lleva La Thunderbird Y ojo Uy Toma Partida de goma Pero también tiene una cosa Sacaba literalmente Al Zermay Al Leibana Literal Literal Y ojo Hablando De que se ha llevado Al Zermay Y a Leibana Porque el Kaid Se podría llevar En este caso A la persona que está Abajo en la zona de búbida Que creo que es Yana Efectivamente Ese yana Creo Están dos personas abajo Ronda que Uy pues toma El intercambio de balas Ahora le yana Que se acaba llevando Al Kaid Situación de 3 para 3 No tienen Ni vano ni Cermet Así que tienen que ir a fraguear Ahora es cuando Tienen que hacer literalmente En el League of Legends Un Aran Y a pegarse de palos ¿Por qué? Porque cuando literalmente Esa Zandivri sale por La zona de armario Que se lleva Tanto al que te abre Bueno Tanto a un Breacher Como a otro Que en este caso Son tanto Cermet Lo único que puedes hacer Es entrar A saco paco A los YOLO ¿Vale? Así que lo único que tienen que hacer Los defensores es Si son inteligentes Aguantar No puedes hacer otra cosa Que entrar por los sitios típicos Es decir Por puertas ¿Por qué? Porque no puedes abrir Ni rotaciones No puedes abrir Paredes No puedes hacer nada Mira si es inteligente No rompería Esa Esa Ahí compañero Tranquilito Sí Aquí veíamos Una persona en ciervo Droneando Que se podría intercambiar Algunas balitas En este caso con el Mozzi Que es la persona Que está defendiendo En esa bomba de B Efectivamente Es el Black Bear Así que ojo Porque tiene un escudo En la cabeza El escudo en la cabeza Que no nos sirve para nada Dos versus tres Mozzi Que se acaba llevando La kill De Black Bear Y Jägger Que se acaba llevando La kill En este caso De otro defensor más Que estaba puseando Por la zona De roja Y aquí vemos Como Esa lesión Corriendo bastante No sé muy bien para qué Pero bueno Al final Si son capaces De empatar Esta ronda Estos 5-1 A 5-5 Momento complicado ¿Eh? Si mira De hecho podemos ver Los ataques y tal Se han llevado Cuatro defensas ¿Vale? Porque son aquí Los putitos Azules Han sido cuatro defensas Seguidas Luego han perdido Una defensa Y luego la siguiente Momento complicado Melo ahora Llevan cuatro rondas Sin ganar Pablo En el equipo de HT Difícil Difícil Hay que tener Una mentalidad Muy sólida Para Remontar este partido Ahora mismo Lo veo complicado Pero a niveles Que literalmente Yo no sé si ahora mismo Bueno yo no sé Si estarán discutiendo Y tal Pero es para hacerlo ¿Vale? Porque de un 5-1 A un 5-5 Ahora mismo Tu ventaja Como he dicho al principio Tu ventaja estaba En que llevabas muchas rondas Claro Digamos tu mental O sea tu mente Estaba aquí arriba ¿Vale? O sea digamos tu Tu mental Vaya Ahora mismo tu mental Está Hostia nos han ganado Cuatro rondas seguidas ¿Qué estamos haciendo? Totalmente O nos vamos fuera de la partida De hecho nos vamos fuera del torneo Porque vamos ya a 0-1 Para Respec y Sport Y como se lleven estas 5-5 5-5 Quedan dos rondas siguientes Y que como las gane El equipo de Respec y Sport ¿A qué se acaba? ¿A qué se acaba el segundo torneo? En este caso De consolas Como digo Quedan dos más Así que puede participar Más gente Si quiere participar Así que pues bueno Esta partida Que como digo Quedan dos rondas Dos rondas Que pueden ganar Los dos equipos Realmente Porque ahora puede cambiar La mentalidad completamente El equipo de HT Así que veremos Claro Ahora mismo ambos tienen La misma ventaja O sea son dos rondas Para el que gane y punto Es así Ayer vino una persona A un directo Y justo me decía Oye que ahora mismo Estoy buscando equipo No sé qué Me dice Tengo KD de 4,50 y pico Digo pues de puta madre La verdad No se ve el tema del torneo Y en plan ¿Cómo puede saber el tema del torneo? Si llevo haciendo spam de esto Durante no sé cuánto tiempo Al menos del primero ¿Vale? De este también La verdad De este también Pero oye Que se ve que tenéis torneos Hasta el mes de julio Es decir Son un total de 4 torneos ¿Vale? Con muchos premios Creo que hay No recuerdo cuántos premios Era pero mucho premio ¿Vale? Estaba bastante guay 6.000 euros en premios Creo que era ¿no? Creo que eran 6.000 euros En premios No me acuerdo la verdad Es que no sé decirte Pero también vi como 20.000 No me acuerdo Simplemente Pero bueno Tenéis El tema de todo el tema De los torneos Tanto en redes sociales Como en mi canal de YouTube ¿Vale? Para poder apuntaros y tal Pero vemos que Las defensas son como siempre Son estáticas Sí No estamos viendo mucha variedad ¿No? Por parte de los dos equipos La verdad Ahí tenemos a Leiku Estaba mirando Por lo tanto Vemos aquí a Sofía Que ha entrado a la zona de armario No se fíe De que pueda haber alguien Aquí en la zona de camas y tal Por si acaso quiere que le droneen Pero dice No Pues no Un tirito para aquí Recargo Y para el otro Aquí hay que dronear un poquito Hay que dronear un poquito Porque no puede pasar Como antes con el Jagger Ojo Porque esta Sofía La verdad que toma rápidamente La zona de astronomía La zona de ciervo Ahí veíamos A la llana Tomando la zona de ciervo Tomando la zona De estatua Ya tienen tomada la parte de arriba Así que ahora pues A hacer vertical Sí La que estaba droneando era Jin Que no sé dónde estaba Pero mira Oiga Espérate Que si abre aquí Si abre en esa posición Hacia la zona de cocina De hecho va a decirle Oye Ponte a piquear aquí Sí Pero bueno No esperaron aquí a piquearla Yo creo ¿no? Bueno Pingo aquí Buena apertura esta Buena apertura Mira veis toda la zona De 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 esto ¿no? De tatuas Como quieras llamarlo La verdad Es una locura La verdad que Puedes ver Toda la habitación Tío Es una auténtica locura Como locura Este C4 Que se puede venir Por parte Creo que era del mute Así que ojo Con el mute Porque puede llevar Un chof Bastante Bastante grande Como la kill En este caso De Thunderbird Que ahora No tiene aparatito Para curarse Creo que no Pues no No tiene aparatito Para curarse Ahora toca esconderse Minuto 20 Te veis ronda Esto es lo que Tiene que hacer Un ramer Básicamente Si te llevas Una kill Mejor Pero lo importante Es hacer Perder tiempo Como lo está Haciendo Thunderbird Y además Sobrevivir Esconderse Y no sé si tiene Actualmente habilidad Porque no podemos ver Las habilidades que tienen Ojo Porque lo tiene complicado Lo tiene complicado Lo han troneado ya Igualmente su trabajo Lo ha hecho Como un ramer Así que Cuanto más tiempo pierda Mejor 57 segundos Si este personaje Sigue vivo Le hacen igual La van a acabar matando Pero bien jugado Igualmente por parte De esta Thunderbird La verdad La tristeza va En plan ¿Te la dejo o no te la dejo? Pues no me la llevo Así su boca Vale pues oye 4 para 4 Minuto O sea Apenas 40 segundos Por delante No han abierto absolutamente nada Así que siento que han empezado A romper Ojo porque está una persona Jugando agresiva Un ataúd Y puede pillarla ahí Desprevenido Para la persona Que abre el KSL Que creo que es La Ico Mira Ante la C4 Uf Si Ante la C4 Que no ha conseguido Dar a nadie Ahí es donde tenemos A ese Jägger Haciendo esa rotación A ver si es capaz De llevarse a ese Ico No ha visto Al que tiene a la izquierda Uy Pues no la han tallado ninguna Uy Que la Jhin va a buscarlo La Jhin va a buscarlo 15 segundos Restantes El equipo DHT Que se duerme completamente 11 segundos Si al Jägger todavía No la matamos Recordemos que el Jägger Puede pillar Este KSL La verdad que apoya Bastante bien al Mozi Reciben buenos apoyos Al final Se acaban Bueno Pues F no Al final se han acabado Trabando de alguna manera Ese Jägger estaba vivo Así que igualmente Yo creo que la ronda Estaba muy complicada Aunque saliesen de ahí Y fuese a plantar Una persona El Jägger Si no matas A los Rammers Y no los tienes en cuenta Cuando queda tan poco tiempo De ronda Te pueden hacer cosas Como pillarte por la espalda Y hacerse no dos Sino tres kills En cuestión de segundos Muy fácil además Y además ese Jägger Que te hace tanto peligro Estando en esa posición Estaba pegado A donde estaban pulsando ellos La llena ha hecho Como un pequeño intento De ir a por él Pero luego bueno Te pego un par de tiros Y vuelvo al punto ¿Qué ha pasado? También es cierto Que les ha fastidido un poquito A los atacantes El tema de que Al morir Dejar a caer el Sedax Al cogerlo Tenías que pulsar para cogerlo No es como antiguamente Eso es algo que Que no me termina de A mí tampoco De convencer De convencer ¿Sabes? No sé De que tenías que pulsar Un botón Una tecla y tal Para coger el Sedax Para recogerlo Uf Aquí por ejemplo En qué momento Estás seguro De que lo estás cogiendo ¿Sabes? Estás ahí en plan De hostias Vamos que me quedan dos segundos Que de hecho Han empezado a pusear Me quedaban diez segundos O cosas así Totalmente La verdad que totalmente Lo que sí vemos es Ahora sí que sí Última ronda Punto de partida Para el equipo No sé por qué última La ronda la verdad Punto de partida Para el equipo De Respect Esport Y el equipo De EHT Que ahora mismo Está bastante Descolgado Yo diría De este partido Ahora mismo Tiene el mar En su contra Y pues bueno Veremos a ver Qué tal Como acaban planteando Posiblemente Esta última ronda Para el equipo De EHT En este juego Es muy importante Tanto el saber jugar Saber disparar Saber cómo funciona todo Pero también El tema del estado tuyo De salud en ese sentido El estado mental ¿Por qué? Porque ahora mismo Tiene que estar El equipo atacante Destrozado por los suelos Le han ganado Como estamos viendo por aquí Cinco rondas seguitas Y además cinco rondas Bastante importantes Porque si me dicen Que son las primeras Bueno Pero es que son las últimas ¿Vale? Como lleve una ronda mal El equipo de Defensores Y el equipo de Respect Esport Se van del torneo Es así Totalmente La verdad que sí Totalmente Aquí vemos a la Nomad Ya Entrando un poquito En lo que es En el temario Van a tomar lo más seguro Es que están haciendo Todo el rato lo mismo Si te das cuenta Melo Si te sale algo mal ¿Por qué no lo cambias? Yo creo que es lo que Le está pasando a este equipo Fíjate Están haciendo la defensa Las cuatro veces Que están defendiendo La zona de aviación En este equipo de Respect Esport Tipo Están atacando igual Bueno Toma de perro Ahí tenemos O sea para hablar Ahí lo tenemos Vale Pues Es que siempre hay que atacar De misma manera Se ha llevado esa twist Creo que era Nasalguin ¿Quién era? Ojo con esta Que se puede intercambiar Algunas palitas Con la Ivana Ivana Para el lobby Nomad Perdón Bueno Una situación de dos para cuatro Y con dos minutos Por delante Es lo que hemos dicho El mental Ahora mismo De los atacantes Es decir De HT está por los suelos Es una pena Porque me hubiera gustado Que hubieran ido al empate A ese uno a uno Pero bueno Tiene mucho que cambiar la cosa Para que tropeen Los defensores Es decir Para que Respect Esport Tropee esta partita Que en principio Está más que hecha Para ellos Thunderbird Tienen toda la utilidad Tienen 13 cuatros De hecho Ah mira Estás mirando aquí Las camaritas Me parece un poco feo Que la persona Que esté mirando cámaras Desaparezca como su utilidad ¿No? Al nivel de cuando la miras Pues mira Aquí tenemos a ese Thunderbird Perdón No lo sé Lo que te iba a comentar Es que ahora mismo Zermatt se acaba de llevar Una kill Contra el Jagger Creo que era No lo sé Pero Bandit Perdón Pero lo que sí vemos Es una Thunderbird Que la verdad Que ha hecho su trabajo Y que ha salido Vamos Súper bien Yo creo Ha sido un personaje Que en este mapa Súper súper decisivo A la hora de Meter esa sanación Esa vida A los defensores Aparte Le ha ido muy bien Romeando Así que la verdad Que ahora mismo El equipo de HT Que se encuentra En una situación Bastante complicada Thunderbird Aquí Hablando sobre ella Que se lleva Bueno El pavo Se crepe 1.2.0 A tope Si vámonos A la feria Así que dice Vamos Ojo Porque ahora Se puede complicar Y GG Para el equipo De Respect y Sport Respect y Sport Compañero Te habéis llevado Ahí va Pues no me he puesto El número 2 Pues nada El número 2 Pero me he ganado yo ¿Vale? Que no me he puesto Los carteles Pues una pena Sinceramente Como ya he dicho Hubiera sido muy Muy chulo Haber visto A HT Un poco ahí Como No sé Empatando Para haber ido a ese tercer mapita Pero bueno Se han llevado este segundo mapa Igualmente Respect y Sport Igualmente ha sido muy buena Ha sido A ver El ataque No podemos decir Si el ataque ha sido bueno Porque es que se nos han comido directamente En un minuto Han perdido Dos de sus cinco integrantes No El ataque No ha sido muy bueno Ni en este mapa Ni en el de antes Y en Oregón Por parte de HT Hemos visto también A un Respect y Sport Paniquear En ataque Las cosas como son Jugando un ataque Muy pero que muy Turulay La verdad No te voy a mentir Pero luego Han remontado en defensa Yo siempre opino lo mismo No sé si tú opinas lo mismo que yo Melo Pero los equipos En ranked Sobre todo Es como que siempre en defensa Se sabe Se sabe defender más la gente En el sentido de que se sabe Así dar la vuelta A las situaciones Sin embargo En ataque es como más complicado ¿No? Jugar A este juego Pero es por lo que hemos dicho siempre El tema de defender En este tipo de juegos En este caso En Red Bull 6 Es más fácil Porque la diferencia Antes de defender y atacar Es que los defensores Tienen que esperar A que el enemigo haga algo Claro Y los atacantes Lo que tienen que hacer Es hacer las cosas ¿Qué pasa? En este caso de HT No es demasiado No es demasiado bueno Para hacer ese tipo de cosas Como es organizarse Y empezar a atacar todos De forma coordinada Como hemos visto Que de hecho No se han coordinado nada bien Empezaban a entrar al punto Muy rápidamente Solían entrar al punto En los primeros 45 segundos Un minuto de tiempo de partida Pero luego No se ven que hacer Bueno vamos a estar esperando A ver que es lo que ocurre Igualmente Me ha parecido un torneo Bastante interesante Obviamente se han llegado hasta aquí Porque son buenos todos ¿Vale? O sea que nadie diga No es que mal No O sea que hemos visto Cantidades flipantes Igual hemos visto O hemos podido ver Alguna que otra jugada Que igual por tema de nervios Ha podido salir mal Pero aquí no nos pasa La verdad Aquí no nos pasa Todo el mundo A todo Menos de ti No pero a todo A todo el mundo le pasa A todo el mundo le pasa Y sobre todo en estos torneos Sobre todo en la final ¿No? Que si crees Que puedes ganar la de esta gente Pues como te digo Inscribirte es totalmente gratis Para la siguiente estada Si te quitas El temario Pero por lo demás No sé La verdad que Darte la gracia Por supuesto Por invitarme un día más A castear Este tipo de torneos La verdad que sabes Que me mola muchísimo Y nada Un partido Dos partidos Dos mapas Bastante bastante interesantes Sobre todo las defensas Que es lo que Donde mejor se han sabido Por así Desenvolver Los dos equipos Y ataques Pues muy flojito Diría que por los dos ¿Eh? Pero bueno La verdad que eso Mira me hubiera gustado ver A nivel de defensas y tal Algo diferente Algo que digas Ya Innovador Pero no Hemos visto lo típico de siempre Que sí que es cierto que A ver sí que es cierto tampoco Porque luego podemos ver Por ejemplo En partidos competitivos De Proliga y tal O de la parte nacional Que inventan jugadas No de jugadas Más bien Defensas Que es en plan Hostias Pues no me la esperaba Pero aquí es Bueno Lo típico Hemos hecho las típicas defensas Igual sí que han hecho Y una cosa que me gusta al principio Era la parte O sea la utilización de Flores En la primera partida Ha sido muy clara Que igualmente Ellos han empezado a atacar Y HT ha empezado atacando Con Flores Ha hecho mucho daño Pero que ha pasado siempre Que no se digo resolver Y de hecho creo que Claro es que es lo que tú comentas Yo creo que los dos equipos Han utilizado bastante bien a Flores Y me sorprendía sobre todo Y quería ver a este personaje Porque nunca antes Lo habíamos visto En un partido profesional Este personaje Se puede utilizar A día a día En partidos profesionales Por el hecho De que no estamos En su temporada Así que lo más seguro Es que respondiéndote A la pregunta de más Yo creo que Flores Sobre todo en partidos profesionales Y además Se va a utilizar muchísimo Porque es un personaje Súper importante Y hoy lo hemos visto Recordad gente Que el tema de personajes nuevos Que suelen salir No se suele jugar En esa final de Pro Liga En esa competición de Pro Liga Sino que se suele jugar En la siguiente ¿Qué significa? Que ahora mismo En estos partidos Que vosotros vais a ver De competitivo de Pro Liga Sí que se va a ver Flores Hasta ahora no se ha podido ver Así que ahora intentaremos Bueno Para el elogio de Pablo Que es súper fan de Flores A ver si se ve Porque ahora Lo va a pasar como con Warden conmigo Yo creo 100% Se merece mucho a mí Pero luego no lo cogían Y mi padre Pues igual No sé A ver qué es lo que va a pasar con Flores Yo creo que sí que se va a utilizar mucho Sí Sí Hace mucho daño Tío Es que quita mucha utilidad No sé ¿Sabes? Mira Estoy viendo por aquí Que Palmera se ha pasado por el chat Dice Gigi Creo que me la ha sacado La verdad es que lo has hecho muy bien O sea Palmera era la persona Que estaba jugando con Thunderbird La verdad es que Te digo La ha jugado muy muy bien Ha jugado Bueno O sea Como tiene que jugarse ¿No? O sea Colocando los apartitos Los quitas Y te vas por otro lado Y sorprendentemente Hablando sobre Thunderbird Pienso que Joder Tipo Nunca la había visto ser Romer Como tal Yo tampoco Creo que Claro Es que Thunderbird Es un personaje de punto ¿No? Sí Es un personaje de punto No sé Claro Es eso Entonces Una cosa Te puedes Bueno Puedes como quitar ese rol Y sacarlo al tema del Romeo O sea Al tema del Romeo Con el tema de Bueno Quedos dos en punto Y el tercero Aunque sea O se supone que tiene que ser Para ir cuidando a mis compañeros Pues mira Me los llevo Como soy Romer Piqué un par de veces Igual me voy a llevar a alguno Igual no Me pegan De igual Me escondo Me pongo a la curación Y venga Y dices Es que es un personaje Súper completo El armamento Es bueno ¿Por qué no? Pero sobre todo La utilidad que tiene C4 Granadas de impacto Puede darse ese gusto De ser Romer perfectamente Porque vamos Es una locura de personaje La verdad No Además es bueno Lo que suele pasar siempre ¿No? Cuando probamos muchas veces Las cosas con Ubisoft Preguntamos Oye Pero esto va a ser así ¿Lo van a bajar? No, no Lo van a bajar Nada No bajaron nada Como el que con tema de 0 Que iba a salir con 3 cámaras Salió luego con 4 Con Flore más de lo mismo Aquí me parece Me parece algo excesivo Que sale con 3 Actualmente Thunderbird Que sale con 3 Con a Station Con tanta utilidad Que encima Este tío ¿Quién se va a coger Entonces a Doc? En plan ¿Tiene este personaje? ¿Para qué va a coger un Doc? Que no tiene ni miras largas No tiene C4 No tiene nada con él Que esa utilidad Tienes esta Spear Que es un fusil de asalto Sé que todo igual Tiene menos cadencia Que otras armas y tal Pero hostias Tiene una habilidad Que te pasa por encima Cualquier otro médico en defensa En ataque y en todo el caño La verdad De momento Hay médico Para rato Y ojalá Ojalá Y cerrando ya esto Ojalá En un futuro Haya un decente Doc O en este caso Un decente médico en ataque Tío La verdad Que estaría guapo Ver ahí un enfrentamiento Un enfrentamiento ahí Tocho ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero no sé Claro tío Que se pegan A ver Te me he dicho que Me pareciera muy tocho Por ejemplo Meter una persona Como Thunderbird en ataque Es decir Una persona que te pudiera poner No Pero ya no es habilidad Sino otra diferente ¿Sabes? Tipo No sé No sé La verdad Una escopeta Que te dé vida ¿Bof? 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 Volaría mucho ¿Te imaginas? Una escopeta Que tiene un alcance Que flipas Que puede tirar Como Va Volaría mucho Demasiado sueño ¿Eh? Uy No lo escucháis Que no me creas Ahí un arma Que es como para matar A todo el mundo ¿Vale? No lo hagáis caso Gente Vamos a pedir Despedirnos Todo esto Por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Todo esto La verdad Es que me lo he pasado Súper bien Padre Un placer Haber estado Por aquí contigo Vuelvo a repetir, me ha gustado mucho más Este torneo porque nos hemos organizado Un poco mejor, ¿vale? Pablo, en el primera, bueno, pues estaba un poco el chaval Siempre en primeras veces, yo que sé Yo aquí ya venía aquí con lo que Ya era, ¿entiendes? Yo me pensaba esto que era Final de la Champions, pero no Es un partido normal y corriente Y no, bueno, bueno, normal y corriente tampoco, Pablo Normal y corriente tampoco, es verdad Es un partido con su mérito Detrás, ¿sabes? Con sus patrocinadores Con sus historias, pero que, ¿sabes? Yo tenía también un pensamiento erróneo, ¿no? Pero, nada, darte las gracias De verdad por invitarme, me lo he pasado genial Sé que es cierto que me he notado yo Que en esta vez, pues, lo he hecho bastante mejor Y nada, darle las felicidades, en este caso Por la victoria, al equipo de Respect y Sport Y nada, tío Que esperemos al siguiente torneo Estaba verificando, digo No, 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 está perfecto Respect y Sport, muchas felicidades Igualmente al equipo de HT, que no pierdas esperanza Porque puede participar en el siguiente torneo Que estarán las inscripciones abiertas de aquí a un par de semanitas Ahora mismo no me sé muy bien el Bueno, el tema del horario Pero vamos, o sea, el calendario Pero de aquí a un par de semanitas podéis escribiros Al igual que el equipo de Respect y Sport, ¿vale? Gente, vamos a ir despiéndonos por aquí ¡Un placer, Pamela! Te digo, muy buen trabajo Muy buena partida con Thunderbird Te digo, le has hecho, coño de puta madre Además que ahí A ver, te digo, no es mi personaje favorito Thunderbird Y ya, para ir acabando ¿Qué nuevo idea? A ver, no es mi personaje favorito Pero es muy útil, tío No, porque, por ejemplo No es mi rol O sea, no es mi rollo quedarme En puntos tal y cual Pero también es cierto Que después de haber visto a Pamela y tal Con Thunderbird Jugando un poco así de Romer No me parece mala idea, ¿eh? No está tan pesado como eso Porque igual desaprovechas un poco la oportunidad Pero no me parece mala idea igualmente, ¿eh? No sé, a ver Siempre te puedes guardar una estación Kona Para ti ¿Sabes? Ya, pero si mueres Pues has perdido esa habilidad Que hubiera sido muy típica de equipo Es a lo que me refiero Pero bueno, igualmente Tienes muchas granadas Tienes muchas cositas Mi gente, nos despedimos ¡Un placer! Muchas gracias a todos Por haber estado por aquí Comérnos en estas dos horitas y cuartas Duraba bastante poquito Por el hecho de que, bueno Él lo ha jugado bastante bien El equipo de Respect y Sport Hoy la verdad es que no vamos a acordar De los dos equipos bien, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Un placer Mucha suerte a todos En las siguientes clasificatorias Intentaré castearlo Siempre y cuando no me surja nada Ya sabéis que en esta última Me surgió un bautizo Que encima duró Desde por el mediodía Hasta por la noche Un bautizo todo el día No sé Cosas de pan Mi gente, un placer Nos vemos Siguiente directo Con más y mejor ¡Adiós! Chao, chao Chao, chao Chao Let's go Oh, estamos fuera de la boleta Ya